Sería que puedan poner la consulta en el chat y a medida que termino la explicación de un tema, paro, pregunto y atiendo las dudas, consultas que vayan surgiendo. ¿Alguna consulta, duda, comentario? El material, como bien me explicó Marita, el curso consta de dos charlas, de tres horas cada uno. Vamos a estar grabando esta charla, así que para aquellos que entren más tarde o si tienen algún amigo conocido que haya tenido algún inconveniente y no pueda participar, va a estar disponible. Y la presentación que voy a estar desarrollando en un PowerPoint, después Marita te la hago llegar y la ponemos a disposición en la página del Centro PYME o no sé cómo se la puede solicitar. Me la pueden solicitar, me la pueden solicitar Sebastián, ahí le estoy dejando el correo. Excelente, son dos presentaciones diferentes y vamos a estar abordando temáticas completamente distintas. Se escucha bien, ¿no? Perfecto, gracias Patricio. Excelente, déjenme arrancar con una pequeña introducción e historia. Básicamente cuando finalizamos un año, es muy común hacer un balance y formular deseos objetivos para el año próximo. Y esta es una actividad que generalmente se renueva en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Lo usamos a nivel personal, lo usamos a nivel afectivo, a nivel social, a nivel laboral, si estamos estudiando. O sea, podemos decir que generalmente a fin de año o a principio del año siguiente es un buen momento para hacer un análisis y para evitar repetir al año siguiente los errores que hemos cometido en el año actual o para replicar o imitar lo que ha salido bien. En el mundo empresarial siempre suceden cosas que a priori no estaban contempladas en el guión, sin embargo está a nuestro alcance conseguir minimizar estos factores, planificando adecuadamente nuestra actividad y los elementos que necesitamos para poder ser exitosos, para que nos vaya bien en nuestro proyecto, en nuestro negocio, en lo que estamos realizando. Tanto cuando nos embarcamos en una aventura empresarial como para cualquier empresa de funcionamiento, se deben tener claras las líneas estratégicas que marcan nuestra actividad. Y la mejor forma de concretar estas ideas es plasmándolas en una serie de objetivos, metas claras, concretas, que sean alcanzables y que nos sirvan para crear un plan de negocios que será nuestra guía en la operativa diaria, en el día a día. Siempre es importante tener un norte, tener un objetivo, una meta a la cual uno pueda apuntalar todos sus objetivos y esfuerzo. Como último lagón de este proceso, no por ello menos importante, aparece la necesidad de financieras y ahí surge la temática del curso que vamos a estar viendo hoy. Muchas veces, cuántas veces se tienen ideas brillantes que no se pueden materializar por falta de recursos o lo que es peor, cuántas veces han fracasado proyectos, ideas brillantes, porque no se habían cuantificado correctamente las necesidades financieras y no se puede hacer frente a determinados compromisos o deudas. O también he escuchado de muchos empresarios, cuántas veces dejamos pasar oportunidades porque no hemos planificado adecuadamente las necesidades financieras, sobre todo a mediano y largo plazo, y nos surge algún contrato, nos surge alguna oportunidad, no la podemos aprovechar o embarcarnos por falta de recursos. De ahí que es clave y de ahí la importancia de tener una adecuada planificación financiera. La correcta identificación de estas necesidades es uno de los aspectos más importantes y trascendentales, yo diría, de la planificación financiera en cualquier negocio, en cualquier empresa, sea pequeña, mediana o grande. Y siempre es preferible dedicar tiempo a identificar dichas necesidades correctamente que a convertirse en un apague incendio, en un bombero, en el día a día y básicamente evitar sorpresas. Siempre es mejor tener tiempo suficiente para poder abordar una determinada problemática porque tengo mayor margen de maniobra, puedo pensar diferentes alternativas a encontrarme con el problema encima y tener que salir como un bombero a apagar ese incendio. Probablemente la decisión que termine tomando no sea la adecuado o la más eficiente. Tomando en cuenta el actual mundo de negocios con una economía globalizada, internalizada y con el avance y el desarrollo de nuevas tecnologías que ha hecho que el ambiente sea menos estable y más impredecible para las organizaciones, incluso también para nosotros a nivel personal y esto ha hecho que los gerentes, los gestores de negocio, los dueños, los emprendedores se enfrenten cada día a situaciones de menor certeza y mayor, por ende, mayor riesgo, mayor incertidumbre y mayor turbulencia. Por eso las proyecciones, la planificación es necesaria. Muchos podrán cuestionarme y decir, Sebastián es muy difícil en un entorno como el argentino donde nos cambian las reglas de juego todo el tiempo y es un entorno muy dinámico, muy cambiante, es cierto, pero no por eso hay que resignarse y hay que dejar de utilizar este tipo de herramientas que generan a la larga más beneficios, si bien requieren tiempo, es un proceso costoso también en términos de recursos, pero genera más alegrías o más beneficios que inconvenientes y siempre es mejor, en realidad, como les dije, tener una guía y un norte que me marque un poco el camino hacia donde voy. Sin un plan que nos muestra donde estamos parados, el camino hacia donde queremos llegar, es extremadamente difícil gerenciar un negocio a vida cuenta de que carecemos de un patrón de referencia contra el cual medir nuestro desempeño, nuestros resultados. Y por ende, como pasa generalmente en la mayoría de negocios, lo he visto bastante en el valle y mucho en pequeñas y medianas empresas, la gestión al no realizar planificación pasa a realizarse exclusivamente mediante la intuición, mediante la improvisación, como yo llamo, mediante el corazón. Eso supone gestionar un negocio, tomar decisiones con un costado más emocional, con lo que Daniel Kahneman, no sé si lo han escuchado, es un premio Nobel de Economía, un psicólogo israelí que escribió un libro, Pensar Lento, Pensar Despacio, que él básicamente habla de que la mente tiene dos sistemas, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es el sistema que utilizamos para tomar las decisiones más rápidas, más intuitivas, más emocionales, y en realidad lo que usamos generalmente para sobrevivir. Ese sistema está mucho marcado en una cultura, en un entorno como el argentino, donde, como dije hace un rato, cuesta mucho planificar, no tenemos incentivo para pensar en el largo plazo y estamos tratando de surfear la ola en la coyuntura y pensando con un horizonte no más allá de un día, una semana o un mes. Eso en realidad no es tan bueno a efecto de tomar decisiones eficientes porque no nos tomamos el tiempo para pensar, para reflexionar, para recabar información y analizar la alternativa más idónea o la que más conviene y corremos el riesgo de pensar de manera automática, mecánica, y que eso genere sesgos, como llama él, heurísticos, que hacen que nos anclemos a experiencias o pensamientos del pasado, pensando que la misma situación va a tener el mismo desenlace en el futuro, situaciones de exceso de confianza, etcétera. Sin gestión, con información completa, con información confiable, oportuna, es muy difícil anticipar el futuro, es muy difícil evitar esas sorpresas, y en un ambiente inestable y volátil y dinámico como la Argentina puede muchas veces herir de muerte a una idea brillante de negocios o a un proyecto muy innovador. Así que les doy nuevamente la bienvenida al curso de planificación financiera. Mi nombre es Sebastián Soneira, yo soy contador público, tengo una maestría en finanzas y una maestría en derechos de economía, y estoy terminando una maestría en administración de negocios, trabajo como director financiero en una compañía británica que produce y exporta frutas. He desarrollado mi carrera en los últimos años en el valle, en dos compañías frutícolas bastante importantes, soy un apasionado de la agricultura, de la producción sustentable de alimentos, así que van a ver que la mayoría de mis ejemplos vienen de esas industrias, pero son fácilmente replicables en cualquier tipo de negocio y en cualquier tipo de actividad. Para los que quieran, les dejo mi correo electrónico en el chat, pueden usarlo para escribirme, si tienen dudas, consultas, alguna problemática en sus trabajos, y siéntanse libres para usar este espacio y escribirme para lo que necesiten. Bueno, dudas, consultas, comentarios? Bueno, ahí están viendo la presentación, sí. Sebastián, me mandaste a mí nada más en tu correo, fíjate que día para todos en la reunión, si querés, si no yo lo... Ah, perdón, perdón, sí, correcto, pará. A mí me pasó lo mismo recién, no sé si el mío le llegó a todos. Ahí está. Bueno, importante para la dinámica de curso, que sea participativo, anímense a pensar, ninguna pregunta es tonta, tenemos la ventaja, es una de las cosas, de las pocas buenas cosas de la pandemia del COVID, que, en mi caso, la posibilidad de, no estando en Argentina, de poder compartir esta charla con ustedes y, básicamente, de estar todos conectados de manera remota. Realmente es un poco más amigable para participar, así que siéntanse libres de preguntar incluso de compartir experiencias, ideas, la planificación financiera o el contenido del curso es algo que armé en base a mi experiencia profesional, la mayoría de los contenidos, y por lo tanto es subjetivo, muchas veces, y no hay una única solución, un único abordaje, un único enfoque, así que, es mucho más enriquecedor y mucho más positivo, mientras mayor cantidad de miradas y experiencias tenemos que, si les doy una mirada, tal vez imparcial, como la mía, que viene de un negocio popular. Bueno, este es el menú que tenemos para la charla de hoy, vamos a estar viendo, haciendo una breve introducción a lo que supone, a lo que es planificación financiera, qué tipo de planes tenemos, cuáles son las etapas en el proceso de planificación, vamos a estar viendo algunas cuestiones contables de contabilidad financiera, o cuestiones, perdón, fundamentales, cuáles son los ingredientes de un plan, cómo se conecta el plan o el presupuesto o el pronóstico con la estrategia, cuáles son algunos aspectos críticos para asegurarnos de que el proceso se haga de manera eficiente, y algunos errores comunes en base a casos que he tenido en mi experiencia profesional. En primer lugar, bueno, agradecerle nuevamente por sumarse y decirle que están en el camino correcto, acá me gusta compartir una frase, no sé si lo conocen, a Warren Buffett, es un inversor americano de casi 90 años, súper exitoso, multibillonario, lo que él dice es que la mejor inversión que ustedes pueden hacer es invertir en ustedes mismos lo más que puedan aprender y capacitarse va a ser en beneficio de ustedes, mayor ganancia van a obtener, no ganancias capaz que en el futuro, en el largo plazo, esa ganancia que tiene que ver con la experiencia personal, con la autorrealización, puede traducirse en una ganancia monetaria, así que los invito a que puedan sumarse a todas las charlas dentro del ciclo de capacitación que ofrece el Centro PYME con el apoyo de Panamérica. Y un poco haciendo un resumen de la introducción, cuando uno tiene un sueño y lo pone en un papel y le pone una fecha, eso se convierte en un objetivo, cuando dividimos esos objetivos en pequeños pasos, eso se convierte en un plan y ese plan respaldado por acciones concretas se convierte en realidad. Planificar, como les dije al principio, forma parte de nuestra vida, hoy está orientado a negocios, empresas, pero pueden utilizar muchos de los conceptos de acá para otro tipo de cuestiones. ¿Por qué y para qué necesitamos? Vimos un poco lo que es planificación, el curso de planificación financiera, ¿por qué necesitamos de las finanzas? Alguno que se anime a abrir la charla. Si no, elijo al azar, si nadie quiere romper el hielo. Benjamín Sánchez Salas, que te veo con la mano en la boca, si estás conteniendo la opinión. ¿Cómo estás Sebastián? Me gusta escucharte. Y necesitamos de las finanzas, de alguna manera, para poder cristalizar nuestros proyectos y no, digamos, prestar el intento. Perdón, Daniel, no sé si te lo veaste con el usuario de tu hijo o de algún familiar, pero ahora acabo de reconocer tu voz. Le saqué la máquina a mí. Está muy bien, está muy bien. Está bien lo que dijiste, en realidad. A ver, voy a algo, si se quiere, o a una respuesta mucho más simple. Voy a tratar de la charla, sacar, hacerla lo menos técnica posible, porque uno de los requisitos es no tener experiencia ni conocimientos previos, así que voy a tratar de que sea entendible para todos. Lo que le sale, a ver, en este caso, del corazón, o lo que le dice la intuición, por qué, por y para qué necesitamos la finanza cuando planificamos. Hernán, Cornejo. Bueno, así lo primero que me viene a la mente es un punto de partida para entender, desde el punto de vista de recursos monetarios, dónde estamos parados y qué podemos enfrentar con esos recursos que tenemos, ¿no? Por ahí esa es la primera idea. Bueno, yo, a ver, voy a dar algunas pistas y hacer algunas preguntas retóricas. Alguno podría pensar, para aprender, básicamente, o para poder armar un balance, ahí tienen la traducción en inglés de balance sheet, es hoja de balance, o estado de situación patrimonial. La verdad que, en parte sí. Ahora vamos a ver por qué es importante la contabilidad financiera. Alguno podría pensar, y capaz que se anotó en el curso para aprender a hacer plata. No sería la respuesta tampoco en este caso. Si bien la finanza uno lo tiene asociado a, básicamente, inversiones, o cómo hago tal vez para generar una renta adicional con lo que me sobra al final del mes, si es que me sobra algo, después de haber pagado todos mis gastos. Y la respuesta más adecuada es porque, para utilizarla en el proceso de toma de decisiones, es decir, la información financiera y como herramienta de planificación y control. ¿Por qué como herramienta de planificación y control? Porque la planificación financiera tiene que partir de una base sobre la cual, y valga la redundancia, estimar o planificar, pronosticar, esa base es la información histórica. La información histórica, hasta ahora, no conozco otra, se genera, o las compañías, la genera a través de la contabilidad financiera, que es un sistema de información que tiene su propio lenguaje, que tiene sus propias normas, está muy lejos de ser un sistema perfecto, tiene algunas deficiencias, pero hasta ahora, por convenciones, lo que todas las compañías utilizan para generar información, esa información utilizarla para planificar hacia adelante y, después, para controlar, para comparar lo que dije que iba a pasar con lo que realmente pasó, fundamentalmente porque administramos escasez. La mayoría de las compañías tienen recursos escasos y esos recursos hay que utilizarlos o aplicarlos a la producción de bienes o servicios para generar negocios y que esos negocios nos permitan, si fuimos exitosos, que la compañía cada vez crezca y el patrimonio de esa compañía vaya aumentando. ¿Por qué es importante la planificación financiera? Y algunas estadísticas, 95% de la gente, de los empleados, no entiende o no conoce la estrategia de una compañía, no sabe hacia dónde va la empresa, la organización, dónde están trabajando. Esto generalmente es por desconocimiento, muchas veces porque la estrategia al estar vinculado con el largo plazo queda muchas veces en manos de un grupo reducido de personas, generalmente los dueños, si es una compañía familiar, la familia, el círculo muy íntimo, la gente de confianza, y no hay una comunicación clara y abierta hacia todos los niveles de la organización, lo cual a mi juicio no es positivo porque el empleado o los empleados que no forman parte de esa discusión no conocen cuál es su verdadero rol y cómo están aportando mínimamente al logro de esa estrategia, al logro de ese objetivo. 90% de las compañías fracasan en la ejecución exitosa de la estrategia, 85% de los equipos directivos gerenciales destina menos de una hora al mes a la discusión de la estrategia, 60% de las organizaciones, más de la mitad, no conecta la planificación con la estrategia y porque es la preocupación número uno de los CEOs de compañías a nivel global es justamente la ejecución exitosa de esa estrategia. Algunas definiciones para que se lleven, tomando, si alguno estudió administración, los viejos principios de administración científica de Henry Fayol. Acá me quedo con dos de esos principios, planificar y controlar. La contabilidad financiera en este caso es un sistema de información para la toma de decisiones y control y es la prima hermana, la contabilidad financiera, de la planificación financiera. Lo que supone es un proceso de traslación a términos financieros, cuantifico los planes estratégicos y operativos de un negocio en un horizonte de tiempo determinado. Y luego, con la contabilidad financiera, comparo qué es lo que dije que iba a pasar con lo que terminó sucediendo y si eso está muy alejado de mi objetivo, hago un ajuste de tuerca para no perderme de mi meta, de mi norte, de mi foco, que es el plan de negocio o el presupuesto a la compañía. Un resumen un poquito de lo que estuvimos charlando. Es una herramienta para alcanzar objetivos financieros de una compañía. Tiene generalmente dos dimensiones. Dependiendo de la herramienta que use, viene dado el marco temporal. O sea, yo puedo planificar a una semana, a un mes, a diez meses, a un año, a tres años, cinco años, lo que quiera. Y el nivel de agregación es la información, es el nivel de desagregación de la información. Para poder planificar voy a necesitar información macro que tiene que ver con datos de la economía, donde opera mi compañía. Esto puede ser tipo de cambio, precio del barril de petróleo, o precio del gas, tasa de interés, nivel de inflación, ingreso disponible, empleo, etcétera, y datos microeconómicos que tienen que ver con datos de la compañía. ¿Cuál es la política de cobranza, política de pago, aumentos salariales que va a dar la compañía en función de la actividad o de las paritarias que esta compañía negocie, precios de mis productos, etcétera. Esto es un concepto interesante. Si yo les pregunto a alguno que se harían a contestar, cuando yo les menciono planificación financiera, ¿qué es la primera palabra o herramienta que se les viene a la cabeza? Tiempo. El presupuesto. Bien, ahí alguien dijo el presupuesto. No los veo a todos, pero perfecto. Esa es la palabra que estaba buscando, esperando. Hablamos del presupuesto. ¿Cuándo se hace el presupuesto? Y fin del año anterior. Exactamente. Generalmente se hace una vez por año. Si la compañía cierra en diciembre, las compañías presupuestan, como lo hace el Estado, generalmente entre septiembre y octubre, y es un proceso que tiene vigencia uno o dos meses en el año. Y después, chao, me olvido hasta el año siguiente, que no tengo presupuesto, no planifico más nada. Así es como generalmente abordan la mayoría de las compañías la planificación financiera. O la planificación. Este curso viene a romper con ese paradigma y a decirles, no señores, la planificación es un proceso que tiene que tener vigencia durante todo el año calendario, mucho más en un ambiente como el nuestro, donde las variables cambian de una semana a la otra. Con lo cual, en un entorno tan cambiante, lo que yo dije que iba a pasar en septiembre, octubre, digamos, para poner un ejemplo muy gráfico, en el año 2019, no tiene nada que ver con lo que pasó en el año 2020. ¿Por qué? Porque hubo una pandemia, obviamente un evento que nadie esperaba, hubo un cambio de gobierno en el medio. Entonces, las premisas o las presunciones que pude haber tomado en septiembre, octubre, en febrero, marzo, del año siguiente, están completamente desactualizadas. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿Qué utilidad tiene usar una estimación para medir mi performance, para medir mi gestión, que ya sé de antemano que no voy a llegar? Y ahí, bueno, va a aparecer otra herramienta que vamos a mencionar ahora. Pero claro, el tema de que tiene que tener vigencia durante todo el año calendario y no juntarnos una vez al año a tomar un café y a sacar números de la galera, sino que tiene que ser un proceso, como vamos a ver ahora, con vigencia en todo el año calendario. Implica este proceso de fin de su puesto, sí, construir diferentes escenarios y tiene sustento en el mundo de los negocios a vida cuenta de que es mucho menos costoso dedicar nuevamente algunas horas de análisis a anticipar problemas, sorpresas que a esperar el momento concreto y recién ahí tomar medidas correctivas. Si yo me dedico a esperar ese momento, muchas veces puede ser tarde y me quedé sin capacidad de reacción. Si estoy hablando, que ahí alguno lo mencionó, a nivel, si estoy preparando un flujo de caja y hago un flujo de caja para todo el año, en septiembre del año anterior me puedo dar cuenta de un día para otro que tengo que desembolsar la semana que viene sueldos o tal vez un impuesto o cargas sociales que no tengo el capital de trabajo o la plata para hacerlo y automáticamente puedo caer en una situación de insolvencia que me gatilla un concurso preventivo o me puede mandar a la quiebra y me quedé sin compañía. Entonces, muchas veces eso, quedarme a esperar y a ver qué me dice la bola de cristal puede ser tarde. Y por último, está lejos de ser una herramienta cuantitativa perfecta, yo estoy estimando en función de ciertas premisas, pero su principal ventaja, o sea, la principal ventaja de esta herramienta es obligar a la firma en su conjunto a un proceso crítico y racional en el que participe no solamente el área financiera sino que se involucren el resto de las áreas operativas a que cada uno realice su aporte, comparta su mirada de la situación actual y de lo que va a pasar en el futuro con el objetivo de anticipar eventos o anticipar posibles problemas e inconvenientes que pueden derivar en problemas relevantes para el negocio. Y esto un poco en línea con lo que yo les comentaba recién de que tiene que ser un proceso que atraviesa toda la organización, un proceso continuo que atraviesa toda la organización en su conjunto con vigencia temporal en todo el año. En todo caso, les hice un gráfico muy simple en función de mi experiencia. Evidentemente, si yo decido embarcarme en un proceso que tiene vigencia en todo el año, eso me va a demandar más tiempo y probablemente más gente involucrada en este proceso. Habrá que nuevamente analizar costo-beneficio si conviene en mi juicio y en base a mi experiencia. Siempre es un proceso que el output es positivo, es bueno y beneficioso para cualquier negocio. Entonces, ¿qué les digo acá? Partamos de lo que todo el mundo conoce que es el presupuesto budget en inglés. Generalmente lo hacemos en el tercer trimestre. Entonces, yo estoy parado en agosto-septiembre de hoy. En este caso, asumamos que estamos en el 2020. Hago la presentación. Generalmente, ser convencido a trabajar en el tercer trimestre. Hago la presentación a fin del tercer trimestre. En el último trimestre recibo la devolución del directorio de mis accionistas y probablemente tenga que hacer ajustes y cambios. Y ahí aparece una herramienta que usan muchas compañías que es el plan de largo plazo. Ahora vamos a ver que el presupuesto es la cuantificación del plan operativo de una compañía un año. Lo que va a pasar el año siguiente, el plan de largo plazo generalmente es lo mismo, no con tanto detalle, pero que se hace para un periodo de tres a cinco años. Entonces, en realidad, ¿por qué yo tengo un plan de largo plazo preliminar y uno final? porque las compañías muchas veces que aplican este enfoque es un enfoque inteligente y le piden a las compañías los accionistas o las casas matrices le piden a sus subsidiarias que presenten un plan de largo plazo preliminar entre abril y junio que es el segundo semestre acá. Entonces, la subsidiaria va a presentar las estimaciones para el año corriente y cinco años hacia adelante. Con lo cual, ¿por qué esto es eficiente e inteligente? Porque acá hay que tener cuidado de lo que esté presentando para el año siguiente y hay que hacerlo a conciencia porque lo que yo esté diciendo que va a pasar el año siguiente me puede jugar a favor o en contra o me va a condicionar con lo que después haga mi presupuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo dije que iba a vender 100 en abril o mayo en 2021 cuando presente el presupuesto para el 2021 no puedo decir que voy a vender 500 que voy a vender 50 puedo decirlo pero me van a preguntar y voy a tener que justificarlo con lo cual como les digo si analizamos todo el círculo o todo el ciclo las compañías arrancan planificando en el segundo trimestre con una versión preliminar del plan a largo plazo que en inglés son las el acrónimo que está ahí significa general long está al revés es rp range plan es como está acá abajo después sigue con el presupuesto en el tercer trimestre en el cuarto trimestre presento el presupuesto y presento ya el plan final de largo plazo y después aparece otra herramienta que es el pronóstico o el forecast en el primer trimestre cuando aparece el forecast o el pronóstico cuando mi presupuesto que hice seis meses antes o cinco meses antes para el año actual se queda se queda desactualizado y ya tengo ciertas dudas de que va a ser de que los objetivos en realidad planteados en ese escenario lo voy a lograr y que va a ser como la compañía va a ser la foto de cómo la compañía va a aterrizar a fin de año ahí aparece el pronóstico que es una versión más actualizada del presupuesto con lo cual estoy todos los trimestres y los meses trabajando en alguna de las tres herramientas ¿sí? esto sería el enfoque ideal la mayoría de las compañías bueno hay compañías que ni hacen presupuesto hay compañías que directamente conocen su información financiera o sea ni siquiera tienen información de gestión mensual conocen la información financiera cuando tienen que presentar balance en la dirección de personas jurídicas o para la liquidación del impuesto a las ganancias un año más tarde de cuando pasaron las cosas y mientras tanto gestionan su negocio sin saber si están generando beneficios si están ganando plata si la estructura de costo de la compañía es la adecuada para ese volumen de ventas si las inversiones que se realizaron están generando los flujos de fondos que la compañía había estimado etcétera etcétera por último qué supone y esto es una construcción personal planificación financiera cada vez que la compañía se junta los diferentes departamentos a trabajar en alguna de las tres herramientas deberían realizarse cuatro preguntas estratégicas que son las siguientes y que resumen lo que es la planificación financiera la primera pregunta es analizar la situación actual de la compañía y preguntarse dónde estamos ahora haciendo un análisis de la situación actual la segunda pregunta es dónde nos gustaría estar en el futuro y ahí yo les pongo benchmark y visión consensuada de éxito qué es un benchmark es analizar compañías competidores en la Argentina o en otros países que estén haciendo lo mismo que mi compañía y que nos gustaría parecernos en la propuesta de valor que están ofreciendo a los clientes en la calidad de los productos en el nivel de servicio en el posicionamiento que tienen los productos en diferentes tipos de consumidores eso es un benchmark y una vez que defino cómo me quiero posicionar o cuál es mi estrategia comunicar esa estrategia y generar una visión que sea compartida por todas las cabezas o todos los gerentes de áreas porque eso es lo que al final del día nos va a dar nos va a hacer que seamos exitosos o no en la consecución en el logro de este plan si yo tengo haciendo un paralelismo a cualquier deporte ser gerentes o personas que no comparten la misma visión tengo gente que quiere ser campeón del mundo o campeón de un torneo y otro grupo de gente que le da lo mismo terminar a mitad de tabla y a algunos que no les interesa si se van al descenso es muy difícil que a esa compañía le vaya bien porque los intereses y las intenciones las motivaciones no son las mismas la tercera pregunta es cómo podemos llegar desde donde estamos desde la situación actual y ahí establezco estrategias iniciativas y un plan de acción y la última es cómo corregir el rumbo cuando sea necesario para ello necesito implementar mecanismos de retroalimentación que midan y reporten el rendimiento que me permitan comparar cómo me está yendo con lo que dije que iba a pasar por último y ahora abro a preguntas y consultas qué buscamos con la planificación financiera lo que le dije al principio evitar sorpresas sobre todo para los que trabajan en finanzas es bastante molesto que son en realidad los que generan la información financiera los reportes de gestión y los que con ayuda del resto de las áreas tienen que elaborar los comentarios y explicar variaciones siempre mejor que la performance que el desempeño sea lo más estable posible para no mostrar grandes para evitar para evitar tener grandes picos y valles y que eso gatille que tengamos que estar constantemente dando explicaciones o a nuestros jefes o a los dueños de la compañía o algún accionista que no esté en la Argentina que esté en el extranjero permite como les digo anticipar factores limitantes para lograr el éxito y planificar cómo se pueden superar ahí los veo a todos consultas comentarios cómo venimos súper bien bien gracias Giselle algún comentario reflexión muy rápido se supone que si las empresas ya tienen digamos como antecedente el tema del COVID para este año si están usando la herramienta de planificación financiera lo tendrían que tener dentro de lo que tienen que prever ¿no? Sí a ver ya con sí vamos a ver si estoy analizando un presupuesto el presupuesto que una compañía haya hecho en el 2020 para el 2021 debería haber capturado el impacto del COVID porque ya tenés un año de experiencia de tu negocio en pandemia y evidentemente me imagino que esa compañía habrá asumido que la pandemia iba a continuar por un durante el 2021 o algunos meses más y en términos reales eso sucede digamos según tu experiencia te pregunto sí totalmente totalmente a ver las compañías en a ver en frutas en el negocio frutícola o de agricultura intensiva ha generado ganadores y perdedores particularmente en que es un negocio que no está tanto en Argentina pero es muy común en Europa que se llama el negocio de preparado para hacer una traducción del inglés que es cuando uno va al supermercado o a alguna estación de servicio o algún minimercado y compra ya la fruta cortada o la ensalada de fruta ese fue un negocio que el COVID le impactó negativamente a muchas compañías que que estaban operando en ese segmento porque la gente hubo mucha menos ya con la cuarentena mucho menos chicos que fueron a clase y era un producto que las madres generalmente compran y ponen en las lancheras a los chicos y la gente ahora tiene más tiempo para poder cortar y consumir esa fruta en su casa entonces con esa experiencia y asumiendo de que tal vez la campaña de vacunación iba a tomar tiempo y que probablemente haya segunda o tercera ola y que el confinamiento siga en muchos países por lo menos la compañía en la que yo trabajo se tomó en cuenta y las las proyecciones para el año 21 estuvieron más en línea con lo que pasó el 2020 y no con las ventas históricas genial gracias buenas tardes a todos gracias por por estar se va tengo una consulta yo pertenezco a una pyme y las las pymes tenemos una volatilidad y una vulnerabilidad muy distinta a lo que puede ser una compañía que que tienen menos clientes menos proveedores operaciones más grandes y más programadas o sea a nosotros cualquier cosa nos pega en la línea de flotación en este país donde todo es una locura y donde nada está en su lugar y en el medio de la pandemia esta que también vino a complicarlo todo no sé se me hace difícil entender cómo podemos presupuestar y llevar adelante un plan financiero nosotros por supuesto nos manejamos con como decías vos más por la por la intuición de saber que hay cosas que están bien cosas que están mal cosas que tenemos que cuidar y cosas que que no podemos hacer pero nos resulta muy difícil planificar financieramente algo como presupuesto seguirlo llevarlo para empezar ni siquiera tenemos la gente a veces no la podemos pagar para poner esos planes en funcionamiento quiero ver qué tenías para decirnos respecto de eso de las pibes más chicas eso Diego está clarísima la consulta y es algo a ver que afecta a una startup una compañía que recién arranca donde el fundador del dueño tiene que hacer todo tiene que hacer la planificación financiera tiene que comprar vender hacer los pagos y evidentemente también en pymes yo creo que la primera pregunta por qué pasa eso porque no hay cultura de planificación eso es una realidad y por qué la mayoría de los negocios y por qué creemos que lo que decía en la introducción aplicando un razonamiento más de tipo emocional y utilizando la experiencia pasada que probablemente nos haya ido bien creemos que aplicando esas mismas recetas no va a ir bien en el futuro yo lo que sugiero que no es tema de esta clase lo vamos a ver o no es tema de la charla la charla que viene por lo menos dedicarle algunas horas a la planificación de la demanda que es un concepto mucho más abarcativo que la venta pero por lo menos a sentarse antes que termine el año y decir bueno a ver esta es la foto de este año que hicimos bien que hicimos mal que podemos mejorar y ahí surgen un montón de preguntas que clientes vamos a vender los mismos productos a los mismos clientes vamos a traer algún producto nuevo incorporar algún negocio nuevo vamos a abrir la zona de influencia y hoy estamos vendiendo en Neuquén tal vez convenga ir a a Río Negro ofrecer el producto a Mendoza no sé ese tipo de preguntas armar un plan por lo menos que sirva como guía para después ir comparando con lo que va pasando en la realidad ya teniendo el plan de ventas te gatilla el plan de abastecimiento de compras o producción dependiendo si es una una empresa que compre para revender o que fabrique su propio producto y ya teniendo plan de ventas y el plan de abastecimiento después te sal automáticamente tenés el plan de almacenamiento y logística y bueno y abajo de eso los gastos cuál es la estructura que necesito estructura operativa costos fijos para poder atender esos clientes o para poder llevar adelante mi negocio en conjunto con eso lo ideal sería también un plan un flujo de caja muy sencillo que te permita por lo menos saber si vas a tener alguna necesidad puntual saberlo con un año de anticipación eso es crítico en Argentina sabemos que el acceso al crédito está muy limitado yo tengo una visión recontra crítica porque lo padecí en carne propia con el sistema financiero con los bancos en general creo que a ver también son no me sale la palabra pero los bancos tienen responsabilidad en directa o también están perjudicados si se quiere por los problemas que hay en la macro argentina la falta de confianza la falta de previsibilidad cambio de reglas por la cantidad de regulaciones que hay que hace conseguir un crédito para capital de trabajo o un crédito con alguna garantía real sea muy difícil y lleve tiempo con lo cual en realidad cuando uno detecta una necesidad de financiamiento y piensa en un préstamo empieza a trabajar en octubre noviembre para poder conseguirlo cuatro, cinco, seis meses después entonces mientras antes vos conozcas la necesidad mayor capacidad de reacción tenés si no te obliga como dueño como empresario pyme si no conseguís ese financiamiento o a poner plata en tu bolsillo plata personal o a irle a tocar la puerta al dueño para que lo haga o tal vez abrir el capital y que se integren nuevos accionistas que tal vez no es lo que tenías en mente es es un desafío pero mi sugerencia es invitarte a que de a poco empiecen a trabajar de esa manera la intuición y la gestión con el corazón es importante a veces es efectiva es exitosa pero con esta metodología me parece a mí que en mi caso yo me voy a dormir más tranquilo porque tengo atrás mío un respaldo si un respaldo si se quiere más sólido más robusto en base a cálculos numéricos de cómo creo qué es lo que creo que va a pasar bien vuelvo a compartir entonces ya adelantamos algo en el en hace dos slides cuando hablamos de tipo de planes hay tres herramientas que se utilizan una de tipo estratégica que es plan en inglés en español también se denomina plan es el plan de negocio plan de largo plazo etcétera otra herramienta que es el budget o el presupuesto que es operativa y ahí les pongo es target supone un compromiso de la dirección con los con los accionistas y después tengo una otra herramienta que se llama pronóstico forecast que es también operativa pero es non target no va a suponer un objetivo en sí mismo las tres herramientas a menudo se utilizan para expresar lo mismo pero en realidad no son lo mismo cada una tiene una utilidad o suponen diferentes conceptos importante que después de la charla si les toca participar en alguna reunión y alguien está hablando de un forecast o de un pronóstico presupuesto sepan diferenciar hasta incluso bueno podían corregir o explicarle a alguno que esté utilizando el nombre de la herramienta de de una manera no correcta no adecuada ¿qué supone el plan? es una expresión cualitativa de la estrategia empresarial conjunto de objetivos que está generalmente definido por el directorio puede o no estar expresado en términos financieros en este caso hay una herramienta que les les puse más adelante una captura de pantalla algo que se utiliza mucho es el plan de negocio canvas sobre todo startups emprendedores que recién arranca mapea es una herramienta muy muy buena que tiene como varios compartimientos uno puede mapear cuál es la estrategia de la compañía cuáles son las fuentes potenciales de ingresos los clientes los proveedores etcétera y esa herramienta como les digo es un plan de negocio pero no tiene tiene algunas cuestiones muy muy puntuales financieras que es la estructura de costo y las fuentes de ingresos o de ventas generalmente atienda a largo plazo puede ser construido de 5 a n años en argentina de 3 a 5 no más de 5 por la complejidad que supone planificar a mucho más largo plazo y su componente es preponderante estratégico está a cargo del directorio ante los accionistas interviene en la confección un grupo muy reducido de personas y es de uso externo generalmente las compañías lo hacen cuando salen al mercado al sistema financiero buscar financiamiento un préstamo le van a pedir un plan de negocios una proyección un flujo de caja o un estado de resultados proyectados a por lo menos un año vista o tres años o cuando la compañía quiere ir al mercado de capitales y abrir su capital sea una oferta pública de valores o emitir una obligación negociable sea una compañía grande o sea una pyme esto es el plan el presupuesto es una expresión cuantitativa cuantitativa es que está expresado en términos financieros atiende al mediano plazo el horizonte es de un año es de uso interno porque es una herramienta que constituye un objetivo en sí mismo y la voy a utilizar para medir la performance de los diferentes departamentos de los diferentes gerentes muchas compañías que pagan remuneración variable y generalmente premian a su gerente con un bonus ese bonus puede estar parte o todo atado a métricas financieras las métricas financieras generalmente salen del presupuesto y es el compromiso que asume la gerencia ante el directorio y el directorio con los accionistas y la ejecución está en ser operativo distribuido en diferentes departamentos de la organización este es el presupuesto las tres características detentivas que es a un año es operativo y está expresado en términos financieros y constituye un objetivo en sí mismo por último tengo el forecast o pronóstico es una previsión de lo que sucederá en el negocio en un periodo determinado está expresado también en términos financieros pronosticar significa estimar con anterioridad a diferencia del presupuesto no supone un objetivo pero la ventaja que tiene cuál es la ventaja de un pronóstico en función de lo que expliqué hasta ahora que tiene casi se tiene la pelota en la línea del arco para empujarla qué ventaja me da el uso de esta herramienta por qué refleja lo que realmente sucederá ¿cómo? no, no, nada alguno mencionó flexibilidad en realidad sí a ver es flexible porque la voy a hacer voy a pronosticar todos los meses pero la principal ventaja radica en que cuando yo arranco con el pronóstico generalmente es en el segundo mes del año calendario o sea el primer mes del año supongamos compañía que cierra en diciembre septiembre octubre del año anterior y su presupuesto llega el mes de enero el mes de enero tengo los resultados del mes contra lo que dije iba a pasar en el presupuesto analizo las diferencias en febrero probablemente ese presupuesto puede haber quedado desactualizado porque dije en enero que iba a lanzar un producto que realmente se demoró en fruticultura tuve una tormenta de granizo que hizo que perdiera gran parte de mi cosecha o que gran parte de mi cosecha no no sea apta para la exportación y tenga que salir a venderla al mercado interno a otros precios entonces pueden haber cambiado un montón de factores desde el momento que hice el presupuesto al momento en que hago el pronóstico entonces cuando empiezo a hacer el pronóstico la ventaja que tengo es que tengo el año anterior cerrado sé cómo salí en la foto del año anterior y ya tengo dos meses de datos reales entonces a medida que yo voy haciendo el pronóstico asumiendo que lo hago todos los meses el forecast se hace siguiendo una metodología que se llama rolling rolliar significa mover hacia adelante y eso supone reemplazar el último pronóstico con los datos reales de ese mes y proyectar solamente lo que me falta para terminar el año entonces mientras yo me muevo en el año mientras avanzo en el año tengo más datos reales que pronosticados y cuando sumo los dos esos datos son mucho más precisos que el presupuesto que estimé 5, 6 o 7 meses antes por eso es que el pronóstico va a reflejar lo que realmente va a pasar en el futuro como les digo se presenta en la versión rolling se hace generalmente a 11 meses o sea el primer mes no o menos de un periodo menor a 11 meses y como conclusión en un entorno que no es muy dinámico o inestable el presupuesto si lo hice a conciencia si lo hice de manera responsable debería reflejar lo mismo que el pronóstico ¿para qué sirve también el pronóstico? si se produce una catástrofe en la compañía y hace que catástrofe me refiero a un problema que genere un riesgo a nivel estratégico o sea algo que dañe la propuesta de valor o el negocio y que sea muy difícil o que genere mucha dificultad para llegar al objetivo si yo no tengo un pronóstico me entero en realidad que no voy a llegar a fin de año y a fin de año puede eso generar una sorpresa puede generar un incendio que tal vez no pueda apagar teniendo el pronóstico la ventaja que tengo es que si tengo alguna noticia mala que comunicar no hace falta que termine el año o sea la puedo dar cuando la conozco cuando sé que el presupuesto no lo voy a lograr esa es la principal ventaja de una herramienta como esta lo puedo usar contestando ahora lo perdí creo que Benjamín ahora se me fueron no veo todas las ventanitas pero a la persona que me hizo la consulta recién si yo puedo hacer un pronóstico de todo mi balance o podría hacerlo por ejemplo mis ventas haciéndolo en mis ventas a no hacerlo ya me daba mucha más información por el componente que tiene la venta tanto de un bien como de un servicio eso va a desencadenar cuánta plata voy a hacer cuánta casca voy a cobrar si la estructura de costo es la adecuada para soportar ese nivel de ventas haciéndolo en ventas es mucho mejor a no hacerlo bien ¿cuáles son los tipos de pronósticos o presupuestos que se usan en la actualidad? hay tres tipos de desenfoques uno es el incremental ¿qué supone el incremental? tomo la información del año pasado y a eso le aplico un porcentaje de crecimiento ¿qué ventaja tiene este enfoque? no demanda tiempo es muy rápido realizarlo y no hace un análisis muy exhaustivo muy detallado de cómo está compuesta mi estructura de costos y de ventas la pregunta es ¿lo utilizaría en este enfoque? ¿si y no? ¿y en qué rubros? ¿y por qué? incremental alguno que se anime a contestar en general por lo menos en la industria de petróleo y gas se suele usar pues un punto de partida rápido como mencionabas vos ya tenés una base digamos se puede armar algo rápido como como punto de arranque seguramente con otra metodología se puede elaborar algo más de bajo nivel pero a mayor tiempo ¿no? Correcto Hernán Navar se usa acá que tengo que ver costo-oportunidad el incremental supone tomar información del pasado histórica y aplicarle un porcentaje de crecimiento se usa en aquellos rubros que no requieren en realidad sí que no requieren demasiado análisis porque en el caso de que yo de que le pifia la estimación de quien me equivoque no van a generar un impacto en los resultados de la compañía en la caja por ejemplo no no es correcto utilizar este este enfoque para ventas y para costo de producción sin costos en algunos costos de estructura por ejemplo si yo tengo que planificar cuánto fue el gasto de alquiler de la compañía cuál va a ser el gasto de alquiler de este año me fijo cuánto pagué el alquiler el año pasado le aplico un coeficiente de inflación y eso es lo que debería aumentar el dueño del inmueble donde estoy alquilando lo mismo con gastos de oficina teléfono algún servicio profesional auditores asesores impositivos abogados pero sería en realidad o estaría cortando camino no sería el enfoque de alquiler si lo aplico en la venta porque en la venta tiene otros componentes a ver la venta a priori supone parece fácil el análisis porque es P por Q es precio por cantidad pero qué es lo que genera variaciones en la venta puede generar variaciones en el volumen en la cantidad variaciones en el precio variaciones en la mezcla de mis clientes en la mezcla de mis productos si vendo si tengo ventas en moneda extranjera tipo de cambio podría afectar entonces en ese caso en realidad para la venta que es lo que va a desencadenar el resto del estado de resultado mi sugerencia es aplicar un enfoque de base cero o zero base que con si se quiere combinado con un incremental pero no un incremental puro muchas veces cuando vemos cómo planifican las compañías por experiencia viene el dueño o viene el gerente de ventas le dice agarrá la venta del año pasado y aplicála un 20 lo aplicaron un 30 y ese es el presupuesto de la compañía que analizamos en ese caso no hicimos ningún tipo de análisis un 20 vamos a aumentar un 20 de qué vamos a incrementar el volumen un 20% vendiendo los mismos precios vamos a vender el mismo volumen a mayor precio no me da ningún tipo de información y ahí voy Luis María y en realidad base cero lo que la ventaja que tiene ese enfoque es que parto hago el presupuesto sin tener en cuenta la referencia al pasado evidentemente requiere mucho más tiempo y es mucho más compleja su preparación pero la información que me genera es mucho más precisa y me genera incentivo a ser eficiente en la asignación de costos o en la reducción de costos y en la asignación de recursos por ejemplo se usa mucho en todo lo que tiene que ver ventas y los costos de producción producción o empaque en el caso de fruticultura Luis María había una consulta Sí, hola ¿qué tal? ¿cómo andas Sebastián? Sí, por ahí en la industria donde tiene muchos muchos costos variables también sirve incremental es decir no para las ventas pero sí para los costos y si yo ya tengo determinada producción y cierta formulación de costos podría al menos sirve mucho incremental y después si le asignás variación aparte de sueldo hay otras cosas que las variás pero podría en industria donde tengo costos no sé la agricultura acá en La Pampa es básicamente incremental cuando empezás a hacer el presupuesto de gastos Correcto a ver hay un caso que se me viene a la mente es el costo de la energía uno podría decir bueno tomo lo que gasté el año pasado y le aplico un porcentaje si quiero ser si quiero ser conservador podría un porcentaje que siga la inflación si veo cómo está cuál es la política tarifaria de este gobierno podría ser menos que la inflación si hubiera estado en el gobierno anterior un poco más que la inflación porque la política del gobierno es corregir el atraso tarifario y algunos años el incremento fue mayor eso sería incremental pero en una en una industria por ejemplo como la frutícola donde la energía en realidad es un insumo crítico me puede dar cualquier cosa esa estimación ¿por qué? porque en realidad uno de los procesos que consume mucha energía es la conservación de la fruta el frigorífico es es el principal demandante de energía eléctrica y la conservación va a venir dada por el plan de comercialización si yo voy a hacer ventas y el plan de comercialización va a venir por los precios del mercado por cómo terminen si tengo un negocio exportador por los inventarios en el hemisferio norte que es el stock de inventarios cuando arranque la cosecha acá y por la estrategia de comercialización si voy a destinar si voy a hacer fruta los dos semestres o voy a tratar de exportar para acelerar mi caja o a vender todas mis frutas del primer semestre entonces ahí si hago un plan de venta de muy corto plazo en el primer semestre mi consumo de energía debería ser menor así tengo la fruta guardada en el frío durante todo el año entonces es ahí donde yo digo bueno hay que analizar hay que tener en cuenta la información del pasado pero tomarlo relevante si cambió mi estrategia comercial aplicar un incremental ahí carece de sentido mi estimación va a terminar dando cualquier cosa ahí Diego no sé si a ver te estoy tratando de dar algunos ejemplos y convencerte un poco persuadirte influenciarte para que de a poquito vayas viendo algunas pequeñas ventajas de usar este tipo de herramientas y de que la compañía se someta a este proceso y por último la la herramienta rolling puedo hacerlo periódicamente mensual o trimestral que supone rolear lo uso generalmente con el pronóstico y lo que hago es la información si yo estoy haciendo un forecast en febrero estimo febrero a diciembre y a eso le sumo los datos reales de enero cuando llego a marzo ya febrero tengo los datos reales entonces que hago pronostico los 10 meses que me faltan marzo a diciembre y le sumo los dos meses reales enero y febrero en este caso y así voy evaluando cuál es el forecast o el pronóstico que menos tiempo requiere diciembre ¿por qué? porque tengo 11 meses reales ya tengo un solo mes para estimar y ese mes debería ser generalmente lo que va a pasar porque ya tengo estoy terminando el año sé cómo le fue a mi compañía sé lo que pasó no deberían haber grandes cambios dudas consultas hasta acá bien sigo adelante cuáles son las etapas en el proceso de planificación lo primero que hago es formulo objetivos y en función de esos sub objetivos entonces vamos a poner el caso de la venta mi objetivo es y esto aplica desde un servicio profesional hasta la venta de un de un insumo de un producto quiero crecer en ventas un 30% el año siguiente perfecto entonces ese puede ser el objetivo cuáles van a ser mis sub objetivos y ahí lo que hago es desagregar cómo voy a lograr el 30% entonces podría ser como sub objetivo incrementar el portafolio de mi producto o lanzar uno o dos productos nuevos en el mercado podría ser aplicar un aumento si presto un servicio ajustar la hora de mi servicio en un 15-20% aumentar la base de mis clientes a los cuales estoy ofreciendo ese servicio de 5 clientes a 10 clientes aumentar las horas mantener el mismo stock de clientes porque estoy contento tengo más masa crítica me demanda mucho tiempo con lo cual aumentar el FIC que le cobro a ese cliente o las horas de servicios que tengo con ese cliente cada uno ahí va armando el sub objetivo como le parece si el objetivo es incrementar es el macro es lo macro tiene que estar cuantificado objetivamente para después poder medirlo y compararlo y eso lo puedo hacer con las ventas podría decir incrementar mi rentabilidad operativa en un 15% ¿cómo voy a lograr esa rentabilidad operativa? bajando costo de estructura mejorando los márgenes de mi producto mejorando los márgenes a través de alguna inversión en tecnología o haciendo más eficiente mi proceso etcétera etcétera una vez que tengo eso tengo que evaluar cómo impacta el contexto externo e interno de en mi empresa en el horizonte que esté planeando hago o sea preparo alternativas o escenarios posibles generalmente se trabaja con escenario de máxima mínima y un escenario medio optimista o pesimista y medio y en función de cuál de los tres mejor se adapta a mi estrategia elijo uno de ellos evalúo el escenario elegido en función de los objetivos propuestos para ver si tengo que hacer alguna corrección o algún ajuste y elijo la alternativa la mejor alternativa o la alternativa más idónea y después en función del plazo en que esté planeando armo el plan de negocio o el plan de la compañía formulo el presupuesto y hago el pronóstico desde el punto uno al cinco supone el diseño de la estrategia de la compañía se forma parte del diseño de la estrategia que hablamos que era súper relevante al principio preocupación número uno de la mayoría de los SEO cómo se conecta la estrategia con la planificación cuando les presenté información estadística y las herramientas o los tipos de planificación constituyen la implementación acá tienen cómo va fluyendo la planificación en la estrategia me pareció un cuadro muy gráfico y muy claro primero desarrollo la estrategia o el modelo de negocio después traduzco eso en objetivos estratégicos metas etcétera alineo la organización a través de lo que dijimos del benchmark y la visión consensuada después planeo mis operaciones tengo una estrategia 3, 4, 5 años en mi negocio cuando planeo las operaciones hago el presupuesto y digo bueno me concentro a ver en el año siguiente cómo voy a lograr parte de ese plan a largo plazo y después monitoreo cómo van siendo los resultados contra la realidad aprender significa usar positivamente el feedback esto es tema de la charla que viene sobre todo en las áreas no financieras generalmente no se sienten muy cómodas y muy confortables cuando participan del proceso cuando tienen que hacer estimaciones cuando viene el área financiera y quiere implementar métricas de performance métricas de gestión porque lo toman desde el punto de vista negativo y dicen viene alguien a evaluar mi trabajo viene alguien a decirme si me estoy equivocando qué tan bien o mal estoy haciendo mi trabajo si me equivoco si no me equivoco en realidad esa es una visión cegada errónea lo positivo de este enfoque es generar estas herramientas para darle información a esas áreas que están en el día a día de sus operaciones para que puedan saber cómo van respecto al presupuesto lo que dijeron que iba a pasar y poder corregir poder mejorar poder aprender y ese feedback ese monitoreo genera que vayamos teniendo que adaptar la estrategia y haciendo cambios en función del contexto competitivo de los resultados que la compañía va obteniendo otra bueno conectando con esto que mencionaba recién una pregunta que suelo hacer que no hay una respuesta única es debería deberíamos dejar los planes y presupuestos en manos de la gerencia o de la dirección financiera qué les parece sí y no y por qué alguno por el sí que explique y justifique y alguno por el no yo voy por el no en mi caso la planificación de nuestra empresa de nuestra empresa de nuestro negocio incluye a todos porque cada uno tiene una parte del negocio o sea yo tengo técnicos en informática que están en contacto con los clientes permanentemente tengo vendedores tengo administrativos y cada uno tiene una el conocimiento de una parte y compartir esas experiencias hacen que logremos un mejor una mejor planificación por lo menos en lo operativo no hablo de los financieros estrictamente pero en lo operativo sí perfecto cuando Diego cuando hablamos de los financieros es la consecuencia del operativo yo tengo una estrategia bajo esa estrategia al operativo y después cómo se traduce en financiero cuando lo cuantifico cuando cuantifico los planes operativos y le pongo número a cada una de las acciones o decisiones que voy tomando eso hace referencia a lo financiero ¿alguno que vaya por el sí? ¿nadie? Sergio perdón Sebastián a ver no voy a ir por el sí pero sí está claro que estamos dándole en mano de la dirección financiera la posibilidad de cuantificarlo en pesos o sea en una unidad de medida que sea fácil de comparar con otras con otros modelos de negocio el peso el dólar una unidad monetaria me refiero muchas veces nos encontramos con la gente de operaciones que está enfocada en obtener resultados y el resultado medido en términos de quizás de lograr objetivos y metas sin tener en cuenta costos y beneficios entonces está claro que el presupuesto es una construcción de toda la compañía quizás la parte que le toca a la dirección financiera es cuantificarlo ponerlo en un lenguaje que sea entendible para todo y comparable con otros modelos de negocio nada más me encantó Ricardo tu reflexión la verdad que lo explicaste mejor que yo comparto absolutamente bueno ahora y ahí tocaste varios temas interesantes que voy a tratar de abordar ahora cuando termine de analizar las dos posibles respuestas a la pregunta la respuesta puede ser la mayoría responden que no a esta pregunta y adelantándome a mi respuesta al igual que Diego es no ¿por qué no en realidad? tomando de vuelta el tema la analogía entre empresa gobierno en el caso tomando el presupuesto como si fuera una ley siempre es mejor en realidad armar el presupuesto y involucrar a todas las áreas que todas las áreas tengan voz y participen activamente en las estimaciones en los pronósticos porque al final del día logro generar o producir un producto que tiene mucho más consenso entonces mucho más consenso mucho más plural democrático porque mucha gente participó entonces si en un escenario desfavorable para la compañía mucha gente va a tener que dar la cara que es lo que pasa y a ver fue una experiencia que me tocó en la compañía en la que estoy trabajando ahora que es una compañía grande internacional pero familiar donde el dueño armaba el presupuesto de la compañía sin involucramiento de ningún área y en función de su experiencia pasada eso pasa en el primer mundo y bueno mucho en las pymes en la Argentina evidentemente es mucho más rápido ese proceso porque hago en función de lo que considero que va a pasar pero es mucho menos rico y una sola persona por más conocimiento que tenga al no estar en el día a día y en el detalle de ciertas operaciones hay muchas cuestiones que se le van a pasar y qué desventaja tiene que cuando haya que generar alguna explicación cuando comparemos real contra presupuesto la gente responsable o la gente operativa responsable de determinados departamentos qué va a decir va a decir no no me pidan que explique una estimación que yo normé que lo haga Diego que lo haga Ricardo que estimaron y que armaron la planificación el presupuesto en función de lo que ellos consideraron siempre es mejor involucrar a la mayor cantidad de gente posible después si el financiero lo que hace es consolidar la información como decía Ricardo lo cuantifica y hará algunos ajustes hará un poquito de lo que llamamos y que no se malinterprete contabilidad creativa sé cómo tengo que salir en la foto cuando recibo la información de diferentes departamentos la pongo esa información en una olla revuelvo cuando pruebo la salsa está un poquito picante bueno tendré que bajar mejorar un poquito el margen acá tomar alguna posición más agresiva o más conservadora para que el presupuesto salga en función de las expectativas de mis dueños sin forzar obviamente demasiado porque tampoco tiene demasiado sentido armar algo que sabemos de antemano que no va a ser la realidad porque me lo está pidiendo un gerente o el dueño de la compañía de un trabajo para los que dicen que sí lo justifican porque se trabaja de forma más ágil más rápida más dinámico porque dicen que gerente de otras áreas no van a destinar parte a ese valioso tiempo porque piensan que es una pérdida de tiempo porque lo que se estima la semana que viene va a cambiar porque muchas veces también pasa que lo que estiman sienten que no tienen voz después viene un gerente un dueño y hace y deshace lo que otra persona estimó y porque muchos no sienten cómodos trabajando o estando muchas horas trabajando con planillas muy extensas atrás de una computadora con mucho número prefieren estar en el campo prefieren estar con el cliente etcétera etcétera los que dicen que no la justificación es que el presupuesto es probable que no sea realista dado que los gerentes no financieros tienen información que los contadores o los que trabajan en el departamento financiero desconozcan y el punto final es probable que sea mejor y genera otro compromiso porque han participado esas personas en la estimación de determinados objetivos mi recomendación es que de vuelta es por el no invitar a que todos participen y que la dirección financiera sea quien coordine y lidere este proceso clave como le digo involucrar y hacer partícipe a todas las áreas dudas consultas creo que una parte importante después de la planificación financiera que hacen los encargados aparte como decías de armar es el consolidar para ver si son realistas las previsiones es decir si yo después tengo fondos o no tengo fondos para decir si aumento el doble de ventas de donde salgo capital de trabajo donde almaceno y a veces no las tengo entonces el financiero va a tener que decirle que algunas cosas no las podemos hacer al menos en el estado como estamos posiblemente totalmente cuando yo recibo las primeras proyecciones consolido saco la foto y ahí analizo esto se puede hacer esto no se puede hacer tenemos que aumentar la venta con estos números estamos perdiendo plata no podemos presentar un presupuesto de pérdida entonces ahí se genera un feedback un proceso de retroalimentación que hace que mucha información vuelva nuevamente a determinados departamentos para que corrijan pulan modifiquen esa estimación original hasta que se logra obtener el producto final no es tan no hay paré con la con la me imagino no está viendo la presentación llegamos a la mitad justamente de la charla les propongo hacer un parate de 5 o 10 minutos dado que el bloque que viene es el más extenso es el que es un poquito más técnico vamos a trabajar con algunos números así que nada importante que recarguen energía y pilas para la última parte de la charla que vamos a ver algunas cuestiones un poquito más complejas si les parece bien yo me quedo si alguno tiene alguna duda consulta volvemos a retomar menos 20 ok Diego no sé si en youtube pero si está la grabación disponible la va a tener el centro PYME si la tienen grabada en un en google drive les puede mandar un correo para que la pueda levantar hola ¿me escuchan? si después la vamos a subir al canal de youtube de centro PYME así que yo después les mando el enlace cuando ya esté subida vamos a esperar a la segunda clase si subimos todos juntos perfecto gracias Marita bueno cortamos entonces un ratito hasta menos 20 perfecto gracias 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 bueno estamos para volver se escucha bien si se escucha perfecto perfecto aprovechando el hueco de tiempo puedo hacerte una pequeña pregunta si Gustavo dale escúchame yo a ver vengo de la parte de sistemas así que los datos para mí son básicos y en ese sentido sería qué tipo de nivel o integración se podría armar de un tablero de control de una BSC o como quiera llamarle qué diseño te parece que sería bueno para arrancar para bien que tener control sin datos es muy confuso más allá de la foto obviamente cuando tiene que uno arranca de las proyecciones del ejercicio que ya terminó a partir de ese momento yo sobre todo arrancando perdón arrancando como te dirige sea ágiles vos querés armar un tablero de control con ratios si se quiere operativos ciclos cortos depende del objetivo bar podés armar depende si es una empresa productora o comercializadora de bienes o servicios pero podrías básicamente ahora podés armar ratios financieros que te muestren cuál es tu plazo de pago días de cobranza en la calle plazo de pago promedio si vendés inventario cuál es tu rotación de inventario cuánto tarda tu inventario desde que toca algún depósito o un rack hasta en ser entregado al cliente podés armar después ratios si yo soy una empresa productora con algo muy simple viendo cómo está dando el costo de producción real contra lo que estimaste infinidad de reportes en función de lo que quieras medir ventas es muy sencillo el reporte lo voy a explicar la charla que viene se utiliza básicamente una planilla un reporte que te muestra el objetivo del mes lo que tenés facturado para ese mes al momento que estás haciendo el reporte cuánto tenés en órdenes de compra que recibiste y no entregaste y no facturaste cuánto tenés en que se llama pipeline en ventas en negocio que estés conversando con tus propuestas o en cotizaciones que hayas mandado que todavía no te lo han confirmado tus clientes y cuánto es lo que te falta para poder llegar al objetivo eso por ejemplo en ventas no gracias perfecto genial a ver está claro que uno no puede controlar lo que va a pasar pero sí reducir la incertidumbre y esa es una manera totalmente sí porque a ver lo mismo el tablero de control o indicadores de la gestión son un termómetro que te va diciendo si la temperatura de tu negocio está bien cuándo está recalentando cuándo tenés fiebre tenés que hacer algo si no tenés ninguna herramienta de medición es muy difícil saber lo que va pasando y la herramienta de medición hoy viene por los datos hoy viene por la información bueno seba muchas gracias te pongo un caso que en Argentina ahí Lu María tal vez puede agregar algo más en agricultura extensiva todo lo que es granos hay mucho avance mucha tecnología en intensiva en lo que es fruta frutas y verduras viene un poco más rezagado pero la cantidad de desarrollo de proyectos de nuevas empresas que están vinculando al agro con la tecnología y cuando hablo de tecnología hablo de captura de información captura de datos para gestionar desde drones que te van escaneando con un software las plantas y en función de ese scanning que van haciendo te dicen bueno qué producción estimada vas a tener cómo es la distribución de tu calidad cómo es la distribución de los calibres de esa fruta que hoy eso se hace a mano y muchas compañías ni lo hacen para agricultura extensiva la misma información productividad de los montes ser monte más productivo menos productivo requerimientos de agua requerimientos de fertilizante que te lo da básicamente en este caso una máquina o un dron o algo vinculado a la tecnología todo lo que tiene que ver con captura de información hay muchísimo desarrollo y muchísimas compañías que están trabajando en eso que ayuda obviamente a mejorar la gestión y sobre todo en un contexto con variantes tan grandes entre el tipo de cambio y las tasas y todo planificar adecuadamente los recursos que son recontra escasos es genial totalmente bueno retomo la presentación déjeme compartir si alguno acá en alguna definición no entiende o la explico muy rápido por favor me paran y vuelvo para atrás lo importante no es que salgan de una clase o de una charla de tres horas expertos en contabilidad pero que sepan que se lleven algunas definiciones a una herramienta que se usa mucho a nivel de negocios negocios ya desarrollado con cierta madurez y en compañía que recién arranca bien acá lo que les muestro es una creación propia es algo que en principio uso cuando arranco la materia de planificación financiera yo soy docente en la maestría en finanzas en la universidad de Itela y un poco les muestro cuál es el valor que puede agregar la dirección financiera en cualquier negocio en cualquier compañía y también lo uso a veces con mis equipos de trabajo para mostrarles cuál es el rol de cada uno en cada uno de los de los y cómo finanzas tiene que dejar de ser vista como un área de que sirve cuando algo no funciona o como un área de 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 apoyo que genera costo para empezar a ser un área que en realidad genere valor que esté apoyando con reportes con información precisa constante completa a los diferentes gerentes que gestionan unidades operativas o negocios entonces la base de la pirámide es la precisión de los números es fundamental que la información que entra en los sistemas de información sea precisa sea completa no tenga errores para eso algo que utilizan las compañías son los sistemas a ver es la definición un poco más compleja pero son los controles y los sistemas y los procedimientos que hacen que tengamos diferentes personas que hacen diferentes actividades dentro del mismo proceso por ejemplo los que tengamos diferentes niveles de autorización cuando hay que aprobar una compra una venta un pago la contratación de un empleado la compra de una nueva maquinaria esas normas y procedimientos o políticas que guían los comportamientos de los empleados en cada ciclo operativo tienen como objetivo reducir el potencial riesgo de control que es un riesgo de control es el riesgo que asume una compañía no 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 es el riesgo en realidad sino el impacto que puede tener la compañía a nivel de resultados ante un riesgo o una irregularidad perdón ante un error o una irregularidad un error es un acto involuntario una equivocación involuntaria de un empleado por culpa o negligencia no tuvo la intención de equivocarse o perjudicar a la compañía un error es cuando hay un acto doloso con intención de un empleado para causarle un perjuicio los controles los sistemas los procedimientos poniendo el caso que de alguien que trabaja en el sistema las personas tienen diferentes perfiles cuando acceden a un sistema eso está hecho también por control hay una persona en las compañías que maneja el maestro de clientes el maestro de proveedores no es la misma esa persona que da de alto un proveedor y carga su dato que la que paga que la que recibe la mercadería que entrega que la que carga la factura todo eso tiene como objetivo que la información que entra al sistema entre libre de sesgos libre de errores y eso después facilite la tarea de los contadores en el cierre de mes o en el cierre de año cuando hay que analizar números de un mes o un año para generar los reportes que los reportes evidentemente la información sea útil si lo que entra en mi sistema es basura lo que va a salir es basura eso está claro una vez que avanzo en la pirámide me encuentro con la oportunidad es importante lograr precisión y confiabilidad en los números pero si tengo muy pocos recursos en mi compañía y la persona que está encargada de llevar la contabilidad tarda dos meses en procesar los datos de un mes no me sirve de nada cuando tiene disponible el reporte de marzo estamos en mayo o en abril esa información de José Otuna no tiene validez a mí me importa la información con la cual yo puedo tomar una decisión cambiar el curso de una decisión cambiar un plan por eso es clave proveer la información de manera completa precisa pero cuando el usuario realmente la necesita una vez que logro esos dos primeros objetivos tengo que interpretar interpretar es ver qué me están mostrando los números esta ya es más tarea de la dirección financiera del contador cuando compara la información real contra la histórica contra la presupuestada perdón la información real contra lo que pasó el año anterior y saca conclusiones dice bueno bajamos una venta por esto esto y esto y esas conclusiones en realidad sirven para generar impacto generar impacto con los números o de los números eso es es cambiar el curso de una decisión es cambiar un objetivo o un determinado plan una meta porque no sucedió lo que habíamos planificado y es ahí donde al final del día finanzas termina agregando valor y esto como le dije al principio se sostiene esta pirámide con un sistema robusto de control interno esta pirámide o sea los conceptos de esa pirámide traspasan o impactan medularmente el proceso de planificación financiera me van a ver que voy a estar haciendo referencia constantemente a los primeros cuatro conceptos precisión oportunidad interpretar y generar impacto bien yendo a contabilidad Sebastián perdón ¿estás compartiendo pantalla algo? no porque no se está viendo nada estaba compartiendo sí ah no no se está viendo no bueno perdón ahí vamos un segundo ahí lo están viendo ¿no? sí ahora sí bueno ahí un poco lo que mencionaba de los a medida que voy subiendo en precisión oportunidad interpretación impacto y valor agregado y abajo el sistema de control interno que soporta la base de esa pirámide importante sobre todo para los que lideran el proceso de planificación hacer referencia constante a esos cuatro atributos que están vinculados a la información financiera los números volviendo a la primera definición de contabilidad financiera habíamos dicho que es un sistema de información que sirve para la toma de decisiones y control ese sistema de información tiene su propio lenguaje la contabilidad que utilizamos para clasificar operaciones o para agrupar lo que se llaman cuentas contables son denominaciones nombres que se adoptan por convención que adoptan que agrupan determinados conceptos que son similares que responden a características objetivos análogos y sirve para clasificar y registrar operaciones tenemos diferentes tipos de cuentas las cuentas pueden ser patrimoniales si son de activo pasivo patrimonio neto pueden ser de resultados si son de resultado positivo o negativo o de pérdida de ganancia pueden ser regularizadoras una cuenta regularizadora es una cuenta secundaria que como su nombre lo indica tiene como objetivo corregir regularizar el saldo de una principal y cuentas de movimiento de control por ejemplo la cuenta compras es el ejemplo típico de una cuenta de movimientos de control tengo todas las compras en el año es una cuenta que me va mostrando en el año todos los movimientos vinculados a la compra a un insumo a final del año esa cuenta queda en cero porque esos movimientos pasan a la cuenta de inventario o de bienes de cambio por ejemplo para poner un caso si yo compro inventario y lo pago en efectivo la contabilidad utiliza un principio que es el de partida doble entonces voy a tener un débito y un crédito o sea ¿cuál es el débito? es lo que ingresa la compañía en este caso hay un aumento de activo porque ingresa inventario para poder ser comercializado y lo que entrego para incorporar ese activo es otro activo que es la caja que es la plata que tengo en el banco entonces ahí lo que tengo es una variación permutativa cambio un activo por otro y como está ahí las cuentas se representan con la letra T que es el mayor de una cuenta contable lado izquierdo el debe lado derecho el haber y ahí tienen un resumen si se quiere de cuando aumentan dependiendo qué cuenta es si aumentan el debe o disminuyen con el haber cuentas de activo y de pérdida aumentan por el debe cuentas de pasivo patrimonio y ganancias aumentan por el haber ahora lo voy a explicar por qué tiene sigue esa lógica después tenemos dos conceptos similares al de cuentas contables plan de cuentas manual de cuentas plan de cuentas es un detalle codificado con todas las cuentas de la compañía si en algún momento ustedes no trabajan en contabilidad pero necesitan están cargando una orden de compra y la orden de compra no tiene el concepto o el producto y tienen que poner una cuenta contable para saber cuál es la cuenta contable adecuada deberían tener a mano el plan de cuentas que generalmente está en el mismo sistema o en la intranet o en la red está disponible el plan de cuentas tengo codificada el detalle de todas las cuentas que están en el sistema de la compañía generalmente esas cuentas se clasifican de manera cronológica en mi experiencia la mayoría de las compañías cuentas 1 representan activos cuentas 2 pasivos cuentas 3 patrimonio cuentas que arrancan con el número 4 ventas las que arrancan con el 5 costo de mercadería vendida las que arrancan con el 6 gasto de administración o comercialización 7 resultados financieros 8 impuestos 9 las cuentas que se utilizan para consolidar cuando tengo un grupo económico y sumo balance de diferentes compañías y después está el manual de cuentas que en realidad es el plan de cuentas con la descripción de qué representa esa cuenta en qué en qué rubro se clasifica cuándo se debita cuándo se acredita si es cuándo aumenta cuándo disminuye ahí tienen el ejemplo de la caja aumenta por aporte de los dueños cobranza de una venta devolución de un impuesto en efectivo y disminuye crédito cuando paga una deuda a un proveedor pago sueldo impuesto etc generalmente tiene saldo deudor porque las cuentas de activos tienen ese saldo ese es el manual de cuentas entonces tienen lo que es cuenta lo que utilizo para clasificar codificar plan de cuentas detalle de todas las cuentas que tiene mi sistema contable puedo ver cuentas que tengan el plan de cuentas que por alguna razón no esté utilizando porque no tuve ninguna transacción vinculada a esa cuenta y después está el manual de cuentas que es una expresión más acabada más detallada del plan de cuentas ¿se entendió? para los contadores muy básico pero bueno para los no contadores me interesa que tengan claro qué supone cada concepto bien contabilidad son cinco minutos que voy a destinar ahora en diez minutos cinco en cada ecuación si ustedes logran entender estas ecuaciones se ahorran como me pasó a mí de ir cinco años a la facultad a estudiar contabilidad porque es una una técnica muy sencilla obviamente que después quieren armar un balance para no ningunear como se dice ahora el trabajo de los contadores requiere un conocimiento técnico pero por lo menos van a entender la dinámica de la contabilidad y cómo funciona entonces la contabilidad funciona con dos ecuaciones una ecuación que se denomina estática y una ecuación simple en primer grado que se denomina dinámica entonces qué me dice la ecuación estática me muestra la foto de cuando una compañía se constituye y cuando una compañía se constituye lo que tiene son activos que son los aportes de los socios aportes que pueden ser en especie o en efectivo y cómo están financiados financiación puede ser de dos tipos terceros proveedores o financiación propia que son los accionistas generalmente la lógica debería decir que es plata que pusieron los accionistas del bolsillo entonces por un lado puedo tener caja mercaderías un rodado etcétera y por el otro tengo capital es decir esos aportes fueron hechos por socios de la compañía cada socio se quedó con una participación proporcional de esos activos que viene dado por las acciones cómo se representa esa ecuación activo igual pasivo o patrimonio lo que tengo es igual a cómo está financiado lo que tiene una compañía sus recursos siempre es igual y esto es la partida doble también a cómo se financiaron esos recursos hasta ahí me siguen sí bien después qué pasa espéreme que hay las compañías no se quedan estáticas se empiezan a mover entonces yo constituí una compañía para vender insumos con un amigo de la infancia entonces pusimos plata un auto para las entregas y no tenemos deuda entonces que decimos bueno esa plata vamos a invertirla en insumo nos comunicamos con proveedores obviamente tanteamos a ver potenciales clientes que puedan estar interesados hacemos el pedido y lo que hacemos es cambiar plata por otro activo que en este caso es inventario con qué objetivo lo hacemos ese ese cambio esa permuta con el objetivo de agregar valor a la compañía de generar un negocio y de obtener una renta una ganancia beneficio si yo compré mi inventario a 10 quiero venderlo por lo menos a 11 12 o como mucho salir empatado entonces qué va a pasar después ese activo que es mi inventario si yo logré generar una una venta lo voy a entregar a mi cliente a un tercero y qué voy a recibir si esa venta la hice en efectivo otro activo que es caja es plata entonces entregué inventario por 10 reviso recibo perdón inventario por 12 generé un 20% de beneficio en ese caso entonces ahí aparece la segunda parte de la ecuación que dice que el activo es igual o el activo más resultados negativos es igual al pasivo más patrimonio más resultados positivos es la misma ecuación que la anterior y déjenme hacer acá un cambio qué pasa si yo muevo paso de término el resultado negativo lo voy a pasar al lado del positivo y lo voy a poner entre paréntesis entonces cómo me va a quedar la ecuación me va a quedar activo es igual a pasivo más patrimonio más resultados positivos menos resultado negativo ese paréntesis es el resultado del ejercicio que puede ser positivo o negativo si yo generé más beneficios que los costos en los que insumí gané gané una ganancia si tuve más costos que ventas que resultado positivo generé una pérdida porque eso va pegado al patrimonio porque qué tan bueno haya sido para hacer negocios es lo que al final determina es lo que en realidad no determina es lo que va a ser que mi patrimonio llevado al castellano que es el tamaño de la pizza de la que soy dueño sea grande ese chique si yo fui bueno haciendo negocios y pude vender a un margen del 50 mi patrimonio neto va a aumentar ¿por qué va a aumentar? porque mis resultados positivos fueron mayores a los negativos si en realidad tuve mala suerte hice malo negocio vendía un producto precedero que se me estaba pudriendo en mi en mi frigorífico o en mi setantería y tuve que salir a regalarlo a venderlo por debajo del costo probablemente generé un quebrante una pérdida y ahí ¿qué pasa? mi patrimonio neto se achicó ¿qué significa? que se achique mi patrimonio neto que yo estoy consumiendo recursos acuérdense la ventaja de la partida doble lo que tengo igual a cómo está financiado si no tengo deuda mi capital es igual a mi activo si mi capital se achicó acá mis recursos se achicaron si yo tenía 10 compré inventario por 10 y vendía 8 lo que estoy recuperando es 8 cuando me de vuelta y vas a un proveedor a reponerse ese inventario tengo menos efectivo tengo menos plata ¿hasta ahí me siguieron o no? bien ¿por qué en realidad está acá? está del lado del activo el resultado negativo ¿por qué? que vuelve puede estar sumando en el activo o restando acá ya expliqué recién qué pasa cuando resta acá ¿por qué en realidad por convención va al lado del activo? y si ustedes iban a la me voy a ir muy rápido fíjense acá el activo las cuentas del activo las cuentas de pérdida tienen el mismo comportamiento es por esto que está acá por esta ecuación que vemos acá entonces ¿por qué en realidad tiene y esta es la última parte de la explicación ¿por qué el resultado negativo se comporta igual que el activo? alguien que lo pueda explicar o que se anime a arriesgar una explicación más intuitiva más no de memoria o sea yo la contraria la aprendí en la carrera de memoria o sea este enfoque en realidad que les estoy transmitiendo tiene que ver más con tratar de razonar cómo funciona y que hay una explicación y no aprenderlo de manera memotécnica que mañana los no contadores se lo van a estar olvidando entonces ¿por qué el resultado negativo? ¿está al lado del activo alguno que quiera arriesgar? Valeria me aparece la ventanita con color sí estoy no, no sé ¿un otro? ¿que le dé una mano? puede ser porque a ver porque en alguna medida es como que termina condicionando mi activo o sea si yo tengo un activo conformado por no sé rodados dinero en efectivo etcétera no sé equivalente a 100 pesos y tengo resultados negativos por 20 en definitiva mi disponible por llamarlo de algún modo termina siendo 80 o sea ¿está condicionando ese activo esa conformación de activo? ¿puede ser que tenga que ver con eso? sí tangencialmente sí ahí acabo de abrir el chat Liliana Gardeli me hubiera gustado que lo expreses por el micrófono pero es un poco lo que dice Liliana tiene que ver con el consumo de recursos en realidad los resultados negativos son generalmente siempre o anteriormente activos entonces el activo y acá viene la definición cuando ingresa el patrimonio ingresa con el objetivo de ser útil económicamente y ser útil económicamente significa ser capaz de generar un beneficio en el futuro entonces yo compro una mercadería entra como activo el patrimonio y después si cumplió el objetivo de ser útil económicamente que vendí ese activo por encima de mi precio de adquisición genera un resultado positivo y ahí es cuando el activo se transforma en resultado negativo los contadores o si alguno tuvo contabilidad en secundario le habrán explicado qué es el costo de mercadería vendida es el sacrificio económico que realiza una compañía para vender un activo eso para mí es zaraza es una que todavía me acuerdo la definición pero en realidad es un activo que ingresó la compañía con el objetivo de ser útil económicamente como fue útil económicamente y generó un resultado positivo se transformó en resultado negativo y por eso al transformarse se consumió es lógico que tenga el mismo comportamiento que el activo entonces hay a ver un sueldo un sueldo en realidad yo no entrego nada por un sueldo no entrego nada por el pago de una factura de energía pero en realidad esos son gastos que la contrapartida es el pago yo tomo un servicio de energía entrego plata contrato un servicio de un tercero honorario o sueldo entrego dinero porque lo hago porque necesito de eso como soporte para la actividad de manera indirecta esos gastos están generando un ingreso si no tengo actividad si no tengo ventas es todo en ese caso es todo gasto entonces hay un poco lo que les lo que les pongo como resumen en el lado izquierdo encontramos recursos con posibilidad de generar beneficios futuros activos los recursos que han sido útiles y se han consumido son resultados negativos y los recursos que no han sido útiles económicamente y se han consumido son quebrantos es un tecnicismo poniendo un ejemplo tengo inventario le vendo a crédito a Hernán si Hernán me dice en 30 días Sebastián te pago perfecto en 30 días lo llamo no me contesta el teléfono voy a la oficina está con la persiana baja se fugó de Neuquén Hernán con lo cual no me paga que termina pasando terminé generando una venta a título gratuito o sea una donación terminé vendiendo gratis entregué un activo que me salió 8 o 10 y recibí 0 ahí ese activo no fue útil económicamente terminé lo que se dice en la agenda vendiendo pérdida ese activo que entregué no termino recuperando reponiendo ni el efectivo que es un concepto financiero ni el activo si se quiere para poder reponer o para poder volver a comprar ese inventario y volver a venderlo ¿se entendió? esta es la interacción esta explicación entre dos de los cuatro o tres en realidad de los cuatro estados contables básicos uno es el estado de situación patrimonial que ahora vamos a ver mide la ecuación estática y cuando la compañía se empieza a mover y genera resultados positivos y negativos eso se refleja en el estado de resultados por último ahí voy al chat la contabilidad tiene principios históricamente eran 13 hoy no sé si se habrán modificado acá les puse los tres más relevantes el primero es el de vengado la contabilidad va por un carril por una autopista diferente a la finanza finanzas van por el percibido las finanzas recetan o reconocen los hechos cuando se cobran o se pagan la contabilidad no la contabilidad dice yo voy a reconocer los efectos patrimoniales de las transacciones en los periodos en el que ocurre con independencia si están pagadas o no no me interesa hay otro principio vinculado con el de vengado que es el de realizado que tiene que ver con los resultados que los resultados se computan en el balance se reconocen se registran cuando están realizados es decir cuando las operaciones que los originan o los generan están perfeccionadas desde el punto de vista de las legislaciones y prácticas comerciales vigentes ahora lo voy a explicar eso y por último prudencia que cuando tengo dos métodos de evaluación de un activo siempre elijo el menor para evitar que un activo para evitar sobrevaluar un activo o subvaluar un pasivo esto porque es importante qué pasa lo van a ver ahora cuando se lo pongan en una tabla si yo sobrevalúo un activo dijimos acá tengo un activo vuelvan a acá uy perdón me quedo con esta ecuación si yo aumento un valor acá como contrapartida si sobrevalúo un activo voy a generar un resultado positivo entonces sobrevalúo un activo no es gratis lo estoy haciendo si hago contabilidad creativa es para mejorar mi patrimonio o para mejorar mi resultado entonces la contabilidad dice no a ver yo quiero evitar ese tipo de situaciones si tengo un activo tengo que tomar el criterio un criterio de prudencia y evitar sobrevaluar darle el valor asignar un valor razonable para los pasivos es al revés si yo subvalúo un pasivo le asigno menor valor que el que tiene qué es lo que genero si subvalúo genera un menor resultado negativo un menor resultado negativo es un mayor resultado positivo la misma lógica hasta acá venimos bien o no si pasaron esto lo que viene lo van a poder deglutir sin ningún inconveniente Gustavo los perfiles no tan financieros contables venimos bien bueno primer estado contable y en realidad ¿por qué estoy explicando esto antes de avanzar? porque yo si estoy haciendo un presupuesto tengo que saber cómo se van a ir reconociendo las consecuencias de las transacciones que voy generando desde el punto de vista contable necesito saber cómo funciona la contabilidad entonces necesito saber cuándo se van a reconocer si estoy en venta los ingresos para después evitar dolores de cabeza males entendidos y necesito saber cómo las compañías reconocen los gastos ingresos y gastos ¿sí? que es lo que generalmente está atado al presupuesto de un área bien primer estado es el estado de situación patrimonial ahí lo tienen ahí lo tienen activo en qué invierto cuáles son mis recursos cómo financio pasivo y patrimonio neto y acá tiene la ecuación que vimos recién la ecuación básica estática no hay resultados todavía se muestra lo que tiene la compañía y cómo está financiado nada más dentro de activos si quiero saber cuál es mi patrimonio lo que soy dueño hago paso la deuda acá y lo que tengo menos lo que debo es lo que le queda al accionista lo que soy dueño el activo se clasifica en dos grupos activo corriente y no corriente el corriente es lo que espero que se transforme en efectivo en plata en caja con posterioridad a los 12 meses de cerrado el ejercicio cerrado el balance el activo no corriente es lo que espero que se transforme en caja o en efectivo pasado los 12 meses de cierre de balance se ordena en función de grado creciente de liquidez de lo más líquido a lo menos líquido o sea lo más líquido que tiene una compañía que es plata la caja es lo que le da liquidez exactamente el efectivo el dinero en banco lo menos líquido que sería menos líquido sería valores de uso no una planta con rodado tengo que salir a venderlo a ver lo voy a transformar en dinero pero no es de un día para otro no me da liquidez que es poder de fuego es liquidez es agarrar ese activo y usarlo para comprar otro activo para cancelar una deuda así se ordena el activo y ahí tienen detalle ser caja y banco inversiones transitorias inversiones colocadas en instrumentos de liquidez muy corto plazo crédito por venta que ahí puedo tener una factura a cobrar una factura de crédito un valor diferido otros créditos son créditos con directores empleados y el estado muchos créditos impositivos inventarios y lo menos líquidos son los bienes de uso intangibles y las inversiones que tengo en otras compañías generalmente cerradas la deuda se ordena por grado creciente de exigibilidad de lo más exigible de lo que me vence mañana lo que tengo que pagar mañana lo menos exigible y también se clasifica en pasivo corriente y no corriente los corrientes son las deudas que estimo se van a convertir o que tengo perdón que cancelar en los 12 meses de cerrado el ejercicio y lo no corriente pasado ese pérdido y por último patrimonio recto se ordena en función de su grado creciente de distribución de lo menos distribuible a lo más distribuible que es lo más distribuible lo que puedo utilizar para pagar dividendos que son el resultado del ejercicio siempre y cuando sea positivo o el resultado no asignado lo que menos puedo tocar es el capital ¿puedo reducir capital? sí puedo reducir capital hay dos eventos según la ley de sociedades comerciales reducción voluntaria y reducción obligatoria tengo que cumplir determinados preceptos por ejemplo la reducción voluntaria que cuando una compañía quiere achicar capital y reembolsarle al accionista tengo que publicar edictos en el boletín oficial eso significa avisarle a los terceros y ver si no tengo ninguna oposición si no hay oposición avanzo y puedo reducir el capital no es tan fácil como pagar un dividendo por eso se dice que lo menos líquido es el capital lo más líquido es el resultado no asignado no distribuido o el resultado del ejercicio bien ¿se entendió? esto es estado de situación patrimonial ¿por qué en realidad es importante esto? para los no financieros para evitar sorpresas si ustedes están manejando su presupuesto ¿por qué deberían pegar un ojo mirar el estado de situación patrimonial en función de la explicación que vimos hace cinco minutos ¿qué es lo que se termina transformando en un resultado que puede hacer que eso me haga salir mejor o peor en la foto de mi presupuesto? los activos y pasivos si yo tengo un activo algo que está como activo eso en algún momento va a ser un resultado voy a poner un ejemplo muy simple en fruta que se da muy común cosecha contrato terciarizo el servicio de logística le cargo a un fletero tantos vines con fruta y el fletero va por la ruta 22 tiene la mala suerte que uno lo debía vuelca y pierde todas las frutas y los vines eso en realidad no se recupera ¿qué va a hacer la compañía? o alguien que trabaja bueno ahí el gerente de logística que es el responsable de esa operación va a llamar al fleteo y le dice bueno te lo voy a facturar y te lo voy a descontar entonces hasta tanto eso no se facture que se recuperó de gasto queda ese inventario que no llegó al empaque o que no se puede vender activado como un gasto a facturar a recuperar entonces si por alguna razón eso después no se materializa sigue estando dentro del rubro otros créditos como vimos recién acá y bueno como esto puedo tener otras situaciones algún crédito con algún empleado alguna venta con algún algún cliente que está amoroso si por alguna razón esos créditos no se monetizan se termina transformando en un quebrando en un resultado negativo entonces yo venía tranquilo con mi con mi resultado operativo llegando a mi presupuesto nunca tuve en cuenta que había gastos que la premisa del objetivo era que los iba a recuperar vino el auditor me dijo no esto en realidad no son recuperables no lo vas a cobrar nunca no te lo va a pagar tu proveedor mandalos a pérdidas y automáticamente un día llegaba el presupuesto y del otro día me quedaba fuera entonces los no financieros tienen que poner un ojo y fijarse si dentro de los créditos por venta otros créditos inventarios puede haber algún activo que esté evaluado o que tenga un valor que no sea recuperable que se pueda transformar en un quebranto y ese quebranto en un resultado negativo que les complique llegar al objetivo del presupuesto ¿se entendió? por eso explicamos básicamente este estado contable ¿si? ¿se entendió este? bien estado resultados ecuación dinámica cuando la compañía se empieza a mover ¿qué muestra? ¿cuánto gano? o sea ¿qué tan bueno soy haciendo negocios? bien si no se entiende pongan escriban en el chat si alguno no se anima a hablar ¿qué tan bueno soy haciendo negocios? yo tengo la venta venta neta neta es neta de descuentos y devoluciones el costo de mercadería vendida el margen de mi venta los gastos de estructura comercialización y administración resultado operativo tengo los gastos financieros que en realidad pueden ser positivos o negativos el término correcto es resultado financiero el resultado operativo menos el financiero es el resultado antes de impuesto menos el impuesto a la ganancia me da el resultado neto si esto es positivo fui bueno haciendo negocios si es negativo generé un quebranto se reduce mi patrimonio automáticamente este el neto de acá pasa al patrimonio va al patrimonio y hace que el patrimonio aumente o disminuye en función de mi performance mi desempeño en el año y el estado de resultados lo puedo hacer por mes o por año podría armar hasta un estado de resultados por cliente si quiero para ver en cual es un poco difícil pero se puede armar en cual soy rentable y en cual no hay una bueno acá no le mencioné pero lo tiene en la filmina en la filmina en el slide estado de situación patrimonial en inglés se denomina balance sheet o hoja de balance y el estado de resultado en inglés se denomina P&L cuando escuchan P&L significa profit and loss es el estado de pérdidas y ganancias y aparece un concepto que es importante que lo aprendan es en inglés no hay traducción y se usa mucho para evaluar compañías se usa mucho cuando si quieren invertir en compañías que es el concepto de EBITDA que es el EBITDA en inglés son earnings before interest taxes depreciation y amortization son las ganancias antes de intereses impuestos depreciación y amortización que muestra esto fíjense a qué les parece que es igual el EBITDA en esta versión alguno que arriesgue el resultado operativo en realidad lo que me muestra el EBITDA es el resultado operativo fíjense antes de intereses impuestos antes de intereses e impuestos pero me dice también agréguele o no contemple la depreciación y amortización entonces para los anglosajones utilizan dos conceptos diferentes cuando hablamos de amortización y depreciación o cuando hablamos de en realidad de nosotros lo usamos indistintamente la depreciación está asociado a la pérdida de vía útil cual deterioro de un bien de un bien de uso tangible y la amortización para un bien de uso intangible son conceptos son gastos desde el punto de vista del estado de resultados que no suponen salida de fondos las compañías las compañías no emiten un cheque ni hacen un pago para registrar una amortización sino que ahora lo voy a explicar es una herramienta contable para ir alocando en función del tiempo o de la vida útil de un activo el costo de ese activo y no impactarlo en el año o en el mes en que lo incorporo porque estaría castigando a los resultados de ese año y beneficiando a todos los del año siguiente y además también tiene un trasfondo que después lo vamos a ver me sirve también generar ese gasto ficticio desde el punto de vista contable para generar de manera indirecta una reserva que me permita poder reponer ese bien de uso al final de la vida útil ¿por qué genero una reserva? porque le estoy diciendo al accionista que su resultado contable es menor al que debería haber sido y por ende se puede pagar menos dividendos no puede sacar esa plata fuera de la empresa entonces ¿por qué agrego eso? porque son dos conceptos no financieros y el evita es un término más financiero lo que me muestra es el resultado que genera el negocio armado si se quiere por el principio del percibido es la entrada o salida de plata en principio le falta una pata eso pero lo vamos a ver en principio me muestra el resultado armado por el percibido que tiene que ver con la entrada y salida de fondo ¿por qué? porque el resultado contable acuérdense que la contabilidad va por el de vengado entonces yo acá puedo tener una provisión una estimación de una obligación que todavía no recibí la factura todavía no pagué o el caso de una amortización un cargo contable que es una pérdida dentro de gastos de comercialización o administración que no supuso salida de fondos ¿por qué es interesante el EBITDA? porque las compañías no valen por lo que por las ventas que generan ni por el resultado neto o sea valen por los flujos de fondos que son capaces de generar el tiempo entonces un concepto y cuando ustedes en realidad valúan a su compañía para vender la compañía o para levantar capital sobre todo los emprendedores los startups van a utilizar dos métodos uno que es por múltiplo y otro que es el método de flujo de fondos descontado el método de flujo de fondos descontado la evaluación la fórmula que se aplica es la siguiente en el denominador es el flujo de fondos libre vamos a ver cómo se calcula dividido una tasa de descuento que mide el costo promedio ponderado del capital entonces por eso es que esta definición este concepto se usa mucho a nivel financiero el EBITDA es el resultado operativo del negocio generado a priori por lo percibido ¿qué es lo que me está faltando? me está faltando algo porque acá yo puedo tener ventas que pudo haber generado en ese mes en ese año que voy a cobrar el año siguiente o compras generadas en un periodo que se pagan al año siguiente o viceversa ventas generadas y compras en periodos anteriores que cobré o pagué en el ejercicio que estoy calculando en el EBITDA y eso lo voy a medir a través de otro concepto que es el capital de trabajo que ahora lo voy a explicar ¿se entendió acá? ¿se entendió concepto de EBITDA? algunos que me están muy callados o es muy clara la aplicación o es chino básico para la mayoría no entienden nada ¿sí? bueno ahí tiene la fórmula si alguno quería la fórmula hay dos formas de calcularlo puedo ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba la forma más cómoda para mí es de arriba hacia abajo son las ventas menos los costos menos el costo de mercadería vendida menos gasto de administración menos gasto de comercialización más amortizaciones siempre y cuando las amortizaciones estén contabilizadas dentro de estos rubros esa es la fórmula de EBITDA ¿sí? y esto es un poco lo que decía cuando yo pienso en el estado de resultados es importante comprender dos principios si el principio percibido registra los ingresos cuando se cobran o se paga es el mundo de las finanzas el mundo contable por el devengado registro ingresos cuando está perfeccionada la venta aunque no se haya cobrado egresos cuando se incurren los gastos aunque no se haya pagado ¿sí? vamos ahora a ver unos ejemplos de ventas y costos entonces ahí tienen quien utiliza cada uno de los métodos reconocimiento de ingresos antes que cuando yo reconozco una venta cuando contablemente en mi estado de resultado reconozco una venta bien Verónica ¿tiene que ver con la documentación? no sí indirectamente la respuesta Mariano Asensi importante que participe no tengan vergüenza de desactivar el micrófono y decirlo nadie va a quedar mal si dice tal vez algo que no es del todo correcto pero es cuando se produce la tradición de la cosa la tradición de la cosa viene dada en un bien tangible con la entrega y la firma conforme del cliente a través de la firma de remito o cuando yo efectivamente hago la prestación de un servicio no es cuando yo facturo no se no se reconoce cuando emito una factura sino cuando entregué el bien o cuando presté el servicio con lo cual puedo registrar una venta sin haber facturado sin haber emitido la factura hay una herramienta que es contable que se llama provisión es una estimación como no emití la factura lo que voy a estimar es el monto neto de la venta sin los impuestos sin el IVA porque todavía no emití el comprobante y por ende no generé el impuesto si se quiere imponible entonces acá hay algo más bueno le puse más detallado si se quiere tiene que haber dos condiciones cuando la compañía transfiera los riesgos y beneficios y beneficios de la cosa del comprador si el vendedor ha perdido control sobre los bienes vendidos ahí la operación está realizada no importa si se recibe o no el dinero y después el otro análisis que hay que hacer es si el cobro de los bienes y servicios está razonablemente asegurado como resultado del intercambio del bien o servicio es decir si yo emití si tengo acordado un precio y acordado una forma de pago y el precio de venta va a ser el que debería registrar o el que debería estar en mi balance es el precio de venta neto de descuentos o devoluciones y este método de registrar la venta se denomina método de punto de venta hay otros métodos que no vienen que si a alguno le interesa les puedo pasar información por ejemplo que aplicarás cuando somos dueños de una revista y ofrecemos suscripción a una revista en gimnasios el método que aplica una plataforma electrónica del margen neto como mercado libre que registra la venta por el precio de venta menos el costo y donde en realidad se queda con una comisión de ese margen el que aplica la mayoría de las compañías es el método de punto de venta yo tengo en realidad tres formas de vender venta en firme precio mínimo garantizado consignación idealmente debería poder vender todo en firme en firme significa que yo acorde con mi cliente un valor emito la factura entrego la mercadería y me paga eso cuando se registra cuando le mando emito el remito y entrego la mercadería y el cliente me recibe la mercadería precio mínimo garantizado que significa precio mínimo garantizado no nos ponemos de acuerdo en el precio vamos a dejar el precio sujeto a lo que me dice el mercado y voy a facturar cuando en realidad el cliente se compromete a pagarme un precio mínimo si el precio de mi producto en el mercado tiene un rendimiento por encima del mínimo después el cliente me reconoce la diferencia si tiene un precio por debajo la teoría dice que no debería castigar debería respetar el mínimo en agricultura muchas veces me castigan y ese ese ajuste que tiene mi precio me lo descuentan con lo cual me piden que haga una nota de crédito al valor que facture y por último consignación que es cuando yo entrego un bien a un tercero para que lo venda por cuenta y orden mía en ese caso hay venta entonces en el primer caso venta en firme reconozco la venta cuando emito la factura perdón cuando entrego la mercadería y me reciben la mercadería precio mínimo garantizado facturo reconozco el ingreso cuando la entrego al valor mínimo que acordé si después tengo un ajuste en más o en menos hago el ajuste cuando lo conozco facturo o registro el ajuste cuando lo conozco la última es consignación ¿qué debería ser? Consignación yo le entrego inventario un tercero no hay venta para que ese tercero lo distribuya o se lo entregue a los clientes ¿cuándo registro la venta? cuando recibo la liquidación o la factura de venta y líquido producto la liquidación del tercero ahí registro la venta ¿qué tengo que tener en cuenta? en la venta un montón de cosas puedo tener anticipo que fije venta descuentos si estoy hablando de comercio exterior hay que ver qué incontent con qué cláusula para esa venta si es FOG si es SIF si es DDP porque eso es lo que me va a definir cuando se transfiere el riesgo obviamente los documentos en este caso el remito conformado si exporto el permiso de embarque o el documento de transporte para ver cuando transfiero el riesgo las monedas si facturo en diferentes monedas todas esas variables afectan la forma en que yo reconozco y cuantifico mi venta mi ingreso vamos con algunos ejemplos a ver si se entendió tengo lo que me dice es determina en qué periodo y por qué valor debería registrarse esta venta entonces tengo caso 1 vendo un contenedor de cafeteras FOP FOP significa que me comprometo a dejar la mercadería abajo del barco por 25 mil dólares la fecha del embarque es el 29 de marzo del 21 eso arriba a destino al país donde estoy exportando el 18 de abril del 21 y mi balance cierra el 31 de marzo registro la venta si no cuándo y por qué valor algún voluntario si en marzo por los 25 mil dólares ¿por qué Pablo? y porque yo la mercadería la perfección se perfeccionó la venta yo dejé la mercadería en el en el punto que estaba comprometido que era en el puerto sería perfecto ahí volviendo para atrás tengo que ver cuándo analizar las dos cosas transferencia de riesgo y beneficio cuándo perdí control y si está asegurado el cobro de lo que estoy transfiriendo está asegurado porque tengo un precio cuantifico acuérdense que en consignación no hay venta porque no está asegurado no sé cuánto voy a cobrar va a depender de la futura venta de las liquidaciones en este caso si está asegurado cuando transfiero el riesgo me lo da la incoterm la cláusula de comercio internacional que pate en este caso mi riesgo termina o transfiero cuando pongo la mercadería de costado del buque eso es el 29 de marzo que en la FED es dos días antes del cierre de balance como dice Pablo con muy buen criterio reconozco esa venta en el balance que cierra en marzo por 25 mil dólares ¿quedó claro? bien caso 2 vendo 20 vales de manzana en consignación el 28 12 del 20 se recibe la liquidación el 15 del 1 precio de venta 180 gasto de venta 3% y gasto de transporte el 30 ¿cuándo reconozco la venta y por qué importe? no hace falta que lo calculen Giselle si estoy viendo para que se me fue el 15 de enero bien perfecto y recibí la liquidación en ese día y por qué importe eso es lo que estaba analizando bueno eso es ahí tenés que hacer precio de venta menos el 3% perdón porque la comisión del consignatario va sobre el precio que vendió es 18 180 por 97% menos los 30 mil que pudo haber pagado el consignatario por cuenta de orden mía eso es lo que me liquida a ese valor tengo que facturar y lo hago el 15 de enero con lo cual si mi ejercicio cerraba en diciembre es venta del ejercicio siguiente perfecto y por último ahora está una empresa acuerda con un supermercado un programa de venta de un camión semanal de bananas durante 24 semanas es un camión por semana por un valor de 2 millones 400 100 mil cada camión al momento de la firma del acuerdo se recibe un pago de 2 millones ¿qué asiento hago cuando recibo eso? recibo los 2 millones me entra plata a mi activo tengo caja banco un anticipo de un cliente exactamente es un anticipo de un cliente el anticipo no es venta sino que es un compromiso es una obligación a mi me están adelantando el pago de 20 semanas entonces eso contablemente es una escaja contra un pasivo y ese pasivo lo voy a ir descargando a medida que vaya entregando los camiones semana a semana ¿por qué? descargando porque cuando entregue el inventario no me van a pagar nada porque ya me pagaron por anticiparlo entonces el anticipo no es venta es un pasivo es una obligación de la compañía de entregar esa mercadería de generar la venta en ese momento o en el futuro ¿se entendió? pero consulta ahí la venta la registrás en el mes de acuerdo a las 4 entregas que tuviste exactamente la venta la registro en el mes de acuerdo a las 4 entregas que tengo con lo cual en el primer mes yo voy a tener venta por 400.000 y el anticipo seguramente lo debo haber consumido va a quedar en 1.600.000 bien ¿quedó claro la venta? bien ¿podrías decir cómo queda bien el asiento contable? el asiento contable es caja a anticipo de cliente por 2 millones cuando recibo la plata y después ese es el asiento cuando recibo el anticipo cuando voy generando la venta va a ser cuentas por cobrar a venta hasta lo que vimos ahora por el costo o el crédito por venta que la factura lo compenso contra la aplicación del anticipo para eso generalmente uso una cuenta de movimiento una cuenta puente que se llama porque yo ya recibí el pago entonces pago la factura contra esa cuenta puente listo ahora sí bien costo de mercadería vendida puesto acá introduzco una una definición muy común en el negocio agropecuario que es el de cementera tal vez en el petrolero que no es mi fuerte se utiliza lo mismo que vendría a ser como una producción en proceso es decir en minera seguro también está esto en la minería yo lo que tengo vamos con el de la fruta que es tal vez más conocido por la mayoría arranco mi ciclo agrícola en el mes de mayo y desde mayo empiezo a ponerle plata a la chaca empiezo a hacer la poda aplico fungicidas insecticidas después fertilizo mi árbol o el suelo hago el raleo bueno hago la poda como le dije al principio hago el raleo que es sacar los frutos que van a quedar hasta la cosecha después llega la cosecha entonces todos esos gastos que yo voy haciendo se activan en una cuenta que se llama cementera o producción en proceso hasta tanto yo genere ese coseche ese inventario ese producto en realidad ese producto se empaque y lo pueda comercializar y ahí pueda generar se pueda transformar ese activo en costo de mercadería vendida o en costo lo mismo pasa con la industria minera tal vez en petróleo sucede de manera similar y para contabilizar el costo a ver si yo tengo un producto que compro me doy vuelta y vendo no tengo cementera no tengo producción en proceso para contabilizar el costo tengo dos métodos uno es el de inventario permanente y otro es el de diferencia de inventario inventario permanente es el que utiliza la mayoría de las compañías si contabilizo el costo cada vez que genero la venta y ahí tengo tres métodos o cuatro uno es peps primero entrado primero salido asigno el costo al primer producto que entró en mi inventario webs es último entrado primero salido es al revés el costo reconozco el costo o reconozco el costo de mercadería el valor de la última compra ppp es un precio promedio ponderado y valor de reposición es el no el valor de la compra sino el valor de mercado el valor de mercado de mi mercadería al momento de la venta diferencia de inventario es la ecuación lo hago una vez al año una vez por mes y siguiendo la ecuación de existencia inicial más compra menos existencia final es igual al costo el segundo es mucho más fácil lo hago una vez al año es más ineficiente porque si tengo alguna diferencia en mis almacenes en mis depósitos que puede ser me roban producto o tengo producto obsoleto o no sé pasa algo voy a tener una menor existencia final y eso va a terminar impactando mi costo con lo cual una de las críticas a este método es que el costo de mercadería vendida puede estar sobrevaluado porque puede estar incluyendo salidas de inventario que no están relacionadas con ventas dos formas de reconocer el costo pregunta acá es si hacen una venta y armamos un cuadrito cuál es el y calcular el margen en cuál de estos criterios va a dar el margen más alto y cuál el margen más bajo usando lo que le dice la lógica y el tema es que con la venta si usás el sistema de inventario primero entrado primero salido te queda un precio rezagado o sea vos por ahí tuviste esa mercadería no sé cuatro meses en inventario y te entró ponerle no sé a diez pesos y hoy tenés que salirle a vender a diez pesos quedás con un descalce este que no te pasaría con el con el otro sistema el último entrado primero salido correcto en realidad está bien lo que dice Hernán la respuesta sería el precio primero entrado primero salido en un entorno como el de inflación la distorsión genera que el margen es sobre sobredimensionado porque en realidad porque yo estoy contabilizando mi costo al costo original de compra entonces el margen más alto lo tengo en peps el margen más bajo lo tengo en valor de reposición es el valor de mercado a la fecha de la venta eso es el menor el menor margen bruto ese método en realidad la norma contable obliga a evaluar los inventarios a valor de reposición con lo cual yo tengo se calcula el resultado por tenencia el tema que el resultado por tenencia está en el estado de resultados pero no está dentro del margen sino que generalmente está en el resultado financiero no forma parte del EBITDA en este caso está como resultado financiero con lo cual no es no es distinto saber qué método utiliza mi compañía para registrar el margen el inventario o el costo porque en función de eso voy a mostrar no va a cambiar mi resultado final pero sí va a cambiar el margen bruto de mi producto o de mi negocio tener claro preguntar si no están dentro del departamento contable cuál es el método de inventario que sigue la compañía eso a nivel de costo mercadería vendida sí perdón Sebastián porque eso lo estaba relacionando un poco con el criterio los criterios contables el de vengado el percibido y el tercero que comentabas que bueno que generaba esa sobrevaluación o subdevaluación o sea para garantizar ese último criterio que no recuerdo el nombre ahora era el tercer criterio prudencia 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 correcto ahí para garantizar el cumplimiento de ese criterio el método sería el valor de de reposición ¿estás diciendo? en realidad te fuiste a un tema más técnico que es en realidad los estados contables siguen modelos contables ¿no? sí los modelos contables tratan de explicar simplificativamente la realidad económica financiera y patrimonial de las compañías y utilizan un elemento de los modelos contables es el criterio de evaluación hay rubros que se evalúan a valores históricos y otros a valores corrientes inventarios por norma contable se evalúa a valores corrientes con lo cual vos podés durante el año ir reconociendo tu costo perdón como está acá a el costo histórico pero al final del año cuando evalúes tu inventario lo vas a terminar ajustando vas a terminar ajustando la diferencia entre el valor de reposición y el costo histórico que reconociste y eso te va a generar un resultado de pertenencia ahí está ahí está entonces queda queda ajustado o sea no queda ni sub ni sobrevaluado bien bien y siempre hay que analizar todo lo que tengo en el inventario porque si hay inventario viejo obsoleto que no tiene valor recuperable debería reservarlo debería ser una previsión por obsolescencia y esa reserva me va a generar un quebranto me va a generar una pérdida en el estado de resultado y en el centro de costo esto no lo mencionamos pero los resultados las compañías los alocan por centro de costo y el centro de costo generalmente está asociado a algún departamento eso después facilita el armado del presupuesto y el control de los gastos por departamento entonces yo soy el responsable de almacenes o de ventas de una línea de producto si tengo inventario viejo obsoleto que se me vence y no tiene valor de recupero el valor es cero lo puedo vender como me doy cuenta si no tiene valor de recupero si no hay ninguna unidad en el presupuesto de venta o en el pronóstico de venta en el próximo mes nadie está pensando que eso salga de mi inventario tenga rotación debería previsionarlo eso automáticamente me impacta en mi estado de resultado me genera una pérdida importante también que vaya monitoreando lo mismo si soy agrónomo con los agroquímicos hay agroquímicos que tienen fecha de vencimiento con lo cual si pasó el plazo de uso o es si si pasó un ciclo auricula no lo usé y el que viene está vencido no lo puedo aplicar eso me genera un quebranto tengo que terminar tirándose producto el quebranto hace que aumente mi costo de producción y que termine terminando por encima de lo que dije que iba a terminar bien por último en cuanto a estado de resultados hay cuatro herramientas o tres herramientas que también utilizan los contadores para monitorear el resultado o para alterar el resultado uno es la provisión la provisión es una deuda cierta de monto determinable recibí un bien o un servicio conozco cuál sé que tengo una obligación lo que no conozco es cuánto tengo que pagar porque no recibí el documento que cuantifica que exterioriza esa obligación caso típico servicio público la factura se recibe bimestral yo la factura del primer bimestre la recibo en marzo si tengo que reconocer el gasto en enero y en febrero tengo que hacer una provisión una estimación en función de un promedio un dato histórico de cuál va a ser mi costo eso no es es una estimación es un dato cierto cuando después recibo la factura comparo la estimación con el valor real y bueno y ahí ajusto la diferencia esto es importante también para los gerentes no financieros de cuando van monitoreando el presupuesto el desempeño del presupuesto asegúrense de que el área contable tiene toda la información para ir reservando alocando provisionando gastos que se hayan ejecutado que los proveedores todavía no hayan facturado porque si la compañía registra sus gastos cuando va recibiendo la factura y no provisiona voy a estar mostrando en la realidad una números que no son la realidad y después cuando aparece la sorpresa cuando llega la factura y de repente pasamos a tener un resultado positivo o negativo o pasamos a estar ajustados al presupuesto a estar pasados esa es la provisión la previsión es una deuda contingente es un hecho conocido del presente o en el presente cuya probabilidad de ocurrencia es incierta en el futuro tiene un comportamiento igual a la amortización lo que hacen las compañías es reservar hacer una reserva generalmente está asociado a casos que suponen un menor valor del activo o a futuros pasivos que vienen dados por litigios por juicios recibo una demanda de un empleado que me acusa de que lo despedí sin justa causa aduciendo discriminación racial o por religión lo que quieran entonces lo que yo tengo que cuando recibo eso sé que puedo tener en el futuro una deuda una salida de fondos un resultado negativo pero todavía no conozco el monto cierto porque no tengo sentencia de ningún jugado y no hay un juez que me haya confirmado si el empleado tiene o no razón entonces en función de la probabilidad del hecho y del monto si tengo el monto para poder cuantificar hago la reserva esa reserva me genera un resultado negativo una pérdida pero no hay salida de fondos la provisión si tiene salida de fondos porque es un servicio que presté apenas reciba la factura la tengo que pagar así volvimos es entregar una suma de dinero antes de la recepción de un bien o la prestación de un servicio cuando lo hago yo cuando yo soy el que contrata no es un gasto tampoco voy reconociendo el gasto a medida que se va prestando el servicio caso típico seguro que pago un año por adelantado entonces voy registrando o una suscripción o un gasto de publicidad si eso tiene una vigencia temporal que cubre más de un mes voy devengando el gasto a medida que me van prestando el servicio y amortización lo mismo es un procedimiento para prorratear o para distribuir un costo en función de la vida útil se utiliza para bienes tangibles por los americanos y los ingleses nosotros en la Argentina usamos depreciación y amortización para ambos bienes los anglosajones utilizan amortización para intangibles y depreciación para los tangibles eso me quedó mal en la presentación después lo corrijo pero el objetivo es reservar una parte del resultado para poder para evitar que ese resultado termine el bolsillo del accionista y tener en el futuro una reserva que me permita reemplazar ese activo fijo y acá tenemos veamos uno o dos casos y lo libero uno del uno una compañía abona 30.000 pesos por un contrato de publicidad de tres años cierra su ejercicio el 31 de diciembre del 15 el costo de publicidad es igual en todos los años qué valor la compañía reportará en su estado de resultados se aplica principio de vengado y cuánto percibido cuánto tiene ese año la compañía de gasto de publicidad se aplica de vengado 10.000 10.000 pago 30 tres años el costo es igual todos los años dentro de gasto de comercialización año 15 10.000 si hubiera aplicado percibido si yo estoy armando un flujo de caja tengo menos 30.000 gasto de publicidad ¿se entendió? caso 2 una firma está cerrando ese es un caso de anticipo el caso 2 una firma está cerrando estados contables 31 de diciembre pero todavía no recibió la factura por el servicio de energía eléctrica consumo promedio mensual equivale a 45.000 ¿qué debería realizar la compañía y qué implicancia tiene los resultados del año si no ha dicho gasto ¿qué debería realizar la compañía? una provisión una provisión exactamente por el servicio de diciembre una provisión por 45.000 si no lo computa va a estar mostrando el resultado de la ganancia va a quedar sobreestimada porque hay un gasto que pertenece a ese periodo que se omitió de computar por último 1 de 6 del 20 la compañía realiza una venta por 100.000 a 60 días al vencimiento del plazo debido a la dedicada situación financiera que atravesaba el cliente la compañía decidió extender el plazo de pago por 30 días es decir yo vendí en junio fecha de vencimiento primero de octubre primero de agosto le doy plazo al 31 de agosto al cierre del ejercicio el cliente no me pagó y la empresa ha decidido iniciar acciones legales qué impacto tiene esta situación a nivel económico y financiero económico a ver tengo una 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 un lo que vimos recién es un caso de previsión un hecho conocido en el presente cuya probabilidad ocurrencia en el futuro es incierta no sé si me va a pagar o no con lo cual tengo una una un crédito vencido no ha mostrado voluntad de pago mi cliente eh tengo impacto financiero todavía no porque no tengo la confirmación de que no me va a pagar si tengo el impacto económico por aplicación del principio contable de prudencia porque debería ser una previsión debería reservar registrar una pérdida que no está confirmada todavía eh porque el crédito que tengo dentro de mi patrimonio a priori no es recuperable no es recuperable porque el cliente pasó la fecha de vencimiento y el segundo plazo y no me eh no me pagó la factura se entendió en el caso esto en realidad está vinculado con un activo con un pasillo pero genera un gasto que tiene que ser contabilizado y ese gasto va a modificar mi rentabilidad o mi resultado por último el tercer estado contable es el de evolución de patrimonio neto muestra cómo se modifica el tamaño del cual soy dueño por eh los resultados que voy generando ganancias aumentan el patrimonio también puede ser obviamente por aporte de los socios por resultados positivos o aporte de los socios y puede disminuir por reducción de capital o por pérdidas en la jerga al patrimonio se lo denomina equity significa patrimonio y ahora sí por último lo dejo para la clase que viene tenemos el estado de flujo efectivo el cuarto estado contable es un estado contable muy interesante vamos a ver después cómo se eh calcula porque me muestra información que los otros estados contables no me dan me da un enfoque más dinámico del balance hay dos formas de hacer el estado el estado de flujo efectivo por método directo y por método indirecto método directo es el que usan las compañías para la gestión del flujo de caja que es la cuenta del almacenero la cuenta que hace mi abuela jubilación o ingresos cobrados menos todos los gastos que tenemos o sea lo que usamos nosotros para nuestros presupuestos personales ese es el método directo y se hace por el principio percibido entrada de caja menos gastos abogados medicina prepaga impuestos pagados etcétera es el que utilizan las compañías cuando presentan su balance no el que utilizan las compañías si ustedes agarran un balance de cualquier compañía pública usan el indirecto método indirecto que es un muestra la misma información que el directo pero armado con un enfoque o de forma diferente ¿por qué? lo armo de manera diferente porque utilizo el estado de situación patrimonial y el estado de resultado combino ambos centros y armo el estado de flujo efectivo por método indirecto ¿por qué es el que utiliza las compañías? porque compañías que tienen muchas transacciones es muy difícil rastrear cada una de las operaciones y ver qué está cobrado qué está pagado si lo que se vendió este año se va a pagar el año que viene entonces se torna mucho muy muy complejo y demanda mucho tiempo por eso es mucho más fácil agarrar el estado de situación patrimonial combinarlo con el estado de resultado y armar el estado de flujo efectivo por indirecto para la gestión de mi caja cuando ustedes estén llevando adelante un negocio se utiliza el directo yo tengo balanza saldo de caja al inicio más cobranzas menos pagos saldo al final y ahí tengo que ver si el saldo final me da negativo o positivo si me da negativo tengo una necesidad transitoria de fondo que bueno tengo que ver después cómo cómo la financio acá tienen el ejemplo o sea del directo ventas cobradas menos compras abonadas menos gastos más menos inversiones cobradas pagadas más menos financiamiento es decir el flujo de efectivo contable no el de gestión tiene dos partes primera parte muestra la evolución del flujo de caja me dice si hubo aumento o disminución de efectivo como se calcula muy fácil es la caja al inicio menos caja al cierre hubo aumento o disminución y después lo que presento es la apertura de cómo fue esa evolución de caja cuál fue el flujo de caja generado por la actividad operativa el negocio por las inversiones y por actividades de financiamiento dudas consultas comentamos perdimos varios soldados en el camino les agradezco hasta los que los que aguantaron hasta el hasta el final qué nos quedó ver de esta presentación la parte práctica de flujo efectivo directo indirecto ver cómo se arma la definición de flujo de fondo libre después cuáles son los ingredientes de un plan qué es lo que tengo que armar plan de demanda plan de abastecimiento logística financiero inversiones sueldos algunos casos de la práctica y bueno y después de ahí vamos a retomar con la segunda parte que vamos a estar viendo planificación de la demanda de la venta de los costos y el abastecimiento planificación de inversiones y reportes que usamos para el control de la gestión les agradezco a todos por haber llegado hasta final los espero estar invitados a la segunda parte la clase que viene donde vamos a terminar lo que nos quedó pendiente de de esta reunión y como dijo Marita hace un rato probablemente mañana o pasado van a tener disponible el video y la presentación para que revisen tranquilo y bueno si hay alguna consulta o duda me escriban al correo o podemos evacuar la charla que viene genial excelente gracias gracias muchas gracias gracias a todos que terminen mi vida y buen fin de semana gracias nos esperamos Marita gracias 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 saludos a todos chau gracias 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 gracias